Bueno, ya ¿Alguien puede confirmar si está viendo las diapositivas, por favor? Sí, sí se ve ¿Sí se ve? Ya, gracias ¿Rei, te conectaste o todavía no? Bueno, todavía no Bueno, entonces Ya la semana pasada comenzamos a hablar un poco Sobre ya cada uno de los Distintos tipos de nanomateriales Y las dos últimas clases vimos Sobre nanopartículas poliméricas Y sobre liposomas Y en la clase de hoy Y bueno, vamos a dedicarle a estas tres horas de clases del día Solo a lo que son nanopartículas de óxido de hierro Entonces Ya La clase de aplicaciones De los nanomateriales En biomedicina, pues ya vimos un poco Sobre sus aplicaciones Hoy día vamos a ver Un poquito más en profundidad Síntesis de estos nanomateriales Y la física que está por detrás de Las propiedades mecánicas que presentan estos nanomateriales Bueno, entonces De la primera clase estábamos viendo que Los nanomateriales son aquellos Materiales que al encontrarse en la escala nanométrica Pues presentan unas ciertas propiedades Que difieren Son en general distintas de las propiedades Que tiene el mismo material En escala macro O sea, lo que es el bulk En dimensiones macroscópicas Y algo que sucede también en estos cambios Son las propiedades magnéticas Entonces Los materiales magnéticos Pues a escala macro Van a presentar una cierta Un cierto clase Cierta clase de comportamiento magnético Y algunas propiedades Y estas van a variar Cuando se acerquen a la escala nanométrica Por ejemplo Acá en esta primera imagen Pues Pueden ver Lo que es el tamaño Y cómo a medida que disminuye el tamaño Pues Vemos que están apareciendo Distintos términos Que hacen referencia A propiedades De los materiales magnéticos Pues Por ejemplo A escala macro Normalmente Lo que sería el bulk Pues Los materiales magnéticos En su estructura microscópica Se dividen Microscópicamente Se dividen en multidominios Más adelante vamos a ver eso Pero por ahora Un poquito más a detalle Pero por ahora Tomen en cuenta De que los Materiales Magnéticos Pues En escala macro Lo que sería el bulk A escala microscópica Pues Se organizan En varios dominios magnéticos Una vez que se llega ya A lo que es Y bueno También obviamente El comportamiento que tienen Esos materiales magnéticos Pues pueden ser Ferrimagnéticos O ferromagnéticos Bueno También hay otros comportamientos Como el Antiferromagnetismo O Bueno Esos serían los tres principales Pero para lo que vamos a ver hoy día Pues Lo interesante son Los materiales Ferri o ferromagnéticos Pero bueno El ferromagnetismo Es un Es un comportamiento Magnético Similar al ferromagnetismo Pero en fin Entonces Sucede que cuando hay Una disminución En el tamaño Hay un cambio De la estructura De multidominios A una estructura De un solo dominio Y también Bueno Eso es Va a llegar a un punto En el que se disminuye El tamaño Del material Y pasa de multidominio A monodominio Pero sin embargo Se sigue manteniendo El comportamiento Ferrimagnético Ahora Disminuyendo mucho más El tamaño De las dimensiones De la partícula Va a haber un cambio De un comportamiento Ferrimagnético A superparamagnético Estos términos Los voy a explicar Un poco más a detalle Pero lo importante Es que aquí hay que anotar Que si bien Se comienza Con una estructura De multidominio Y un comportamiento Ferrimagnético Al momento De disminuir El tamaño Pues aparecen Nuevas propiedades Que están Relacionadas Con la reducción En las dimensiones De la partícula Que puede ser Y que son El monodominio Y el superparamagnetismo Ahora Si se ven Si se dan cuenta Aquí también Este eje Pues habla De la coercitividad También hay un cambio En la coercitividad Que también voy a explicar Un poco más a detalle Pues a medida Que se acerca Al extremo Al paso De multidominio Para monodominio Pues aumenta Después disminuye Y ya cuando es Superparamagnético Pues la coercitividad Es prácticamente cero Bueno Esto es básicamente Lo que sucede Cuando hay Una reducción En las dimensiones Los cambios De las propiedades Pero a ver Que bueno Esto Esta gráfica Está en general Refiriéndose A lo que es El óxido de hierro Es la magnetita Que es un mineral De hierro Que tiene propiedades magnéticas Y bueno Se ve como Como hay el cambio Y aquí Esto es una Curva de histericia magnética Que también Voy a explicarlo De acá Un poco Con más detalle Ahora Que Nanopartículas Bueno Cuando ya llegamos A esta parte Pues estaríamos hablando De nanopartículas magnéticas Porque ya están En el rango De lo que son De cero A cien nanómetros Y también presentan Algunas propiedades Magnéticas Que no Se encuentran En los Materiales En estado Y bueno ¿Cuáles son Las nanopartículas magnéticas Que bueno Más conocidas Pues Se tiene El hierro Las nanopartículas De hierro Níquel Cobalto Es decir Nanopartículas Metálicas También Las aleaciones Entre ellas Por ejemplo Es muy común Muy popular Una aleación De hierro Platino También Hierro PT Pero también Hay algunos Óxidos De metales Que también Tienen propiedades Magnéticas Y que Al llevarlo De escala Nano Pues Presentan Estas nuevas Propiedades Que estoy Mencionando Ahora Con respecto A esto Que estaba diciendo Del cambio De multidominio Para dominio Dependiendo Del material Va a haber Un tamaño Un mínimo Un tamaño Límite A través del cual Sucede Esta transición De pasar Del multidominio Al monodominio Por ejemplo Para el cobalto Dependiendo De cómo es El empaquetamiento Pues está Alrededor De los 15 Y 7 Y 7 Nanómetros Por ejemplo Tomando este material Eso quiere decir Que por encima De 15 nanómetros O sea Si es que se tiene Una nanopartícula De cobalto De digamos 20 nanómetros Pues va a estar En un rango De tener Más de un solo Dominio Pero por ejemplo La nanopartícula De óxido De hierro Una vez Que llega A 128 Pues ya Se convierte En un estado De un único Dominio Ahora Estas propiedades Que presentan Los nanomateriales Pues son propiedades Sumamente interesantes Y que se han propuesto Para aplicaciones En la nanomedicina Sin embargo La mayoría De estos nanomateriales Tienen una elevada Toxicidad O sea Son metales Tóxicos Pues no O sea En las cantidades En las que se quisieran Utilizar Y hay que recordar Que habíamos hablado De que Los nanomateriales Debido a sus dimensiones Tienden a ser más reactivos Y pueden generar Especies reactivas De oxígeno radicales Entonces Tienden a ser tóxicos La mayoría de ellos Son tóxicos Ahora Si bien Habíamos visto En algún momento Que una manera De reducir La toxicidad De ellos Es encapsularla Pues a pesar De eso Presentan Serios inconvenientes Para trabajar Con ellos A pesar De que tienen Unas propiedades Magnéticas Interesantes Que podrían ser Utilizadas Sin embargo Hay Una clase De Nanomateriales Magnéticos Que a pesar De que Tienen sus propiedades Magnéticas No son tan tóxicos Y Esas son las Nanopartículas De óxido de hierro Ahora Dentro de lo que hay Óxido de hierro Pues hay distintas Variedades de óxido de hierro Como puede ser La cohetita Luego El óxido de hierro El 2 o 3 Que ahora se me fue El nombre Pero Bueno El que es Alfa Porque este es Gamma Y Pero Para las aplicaciones En medicina Y las que mantienen Propiedades magnéticas Pues son la magnetita Y la magemita Que bueno Tienen esta Fórmula química Sería Hierro 3 o 4 Y magemita Que sería Gamma Hierro 2 o 3 El alfa Es otro Tipo de óxido de hierro Que no tiene propiedades magnéticas Y Bueno Como estaba mencionando Son nanopartículas Que tienen O bueno Son nanopartículas Que tienen una baja toxicidad Y son biológicamente tolerados O sea No quiere decir Que tengan una toxicidad nula Como podrían ser Por ejemplo Los nanomateriales Hechos de De biopolímeros Pero sin embargo En comparación Con los otros Nanomateriales Metálicos Que son Tienen propiedades magnéticas Pues presentan Una menor toxicidad Ahora también Debido a que son Menos tóxicas Debido a que son Menos reactivas Que otras nanopartículas Magnéticas En especial Porque se está Hablando de óxidos Ya están Oxidadas No son como las otras Que bueno Aquí tienen tendencia A la oxidación Y podrían Continuar reaccionando También tiene la ventaja De que se puede manipular Con la ayuda De un campo magnético externo Entonces aquí Vemos una suspensión De las nanopartículas De óxido de hierro Esto es magnetita Que generalmente es negro Y cuando se acerca Un imán Pues se sienten Atraídas Hacia ese campo magnético Acá como digo La magnetita Es de color negro Y esta Se oxida Para formar La magemita Que en general Es de un color Marrón oscuro Entonces La magnetita Pues Si bien Parte como Un mineral De color negro Pues con el tiempo Si se deja Al aire libre O en una solución Acuosa Que no sea Protegida Con nitrógeno Pues tiende a oxidarse Y se forma La magemita Pero la magemita A ver Pero que ventajas Tiene uno Con respecto al otro La magnetita Suele tener mejores Propiedades magnéticas Y la magemita Y la Aquí debería ser Mag-emita Bueno Si Después lo lee Cuando lo lean esto Aquí debí Me olvidé Pero la magemita Tiene una mayor estabilidad química Bueno Tiene una mayor estabilidad química Porque ya no tiende a oxidar Algo más Porque La magnetita Sí oxida Para Para esto de aquí Pero sin embargo Cuando oxida Y se forma la magemita Pues Sus propiedades magnéticas No suelen ser tan buenas Como La de la magnetita Entonces En general Cuando Me comienza a referir Por nanopartículas Dióxido de hierro Me estoy refiriendo Tanto a magnetita Como a magemita Ahora Algo que es Muy curioso Es que Como estaba mencionando Que la magnetita Tiende a oxidar A magemita Eso generalmente ocurre En la superficie Y como ocurre en la superficie Y la superficie Como habíamos visto En capítulos anteriores Es una Importante Tiene un porcentaje Importante De átomos Pues Muchas veces Se tiene Como que si fuesen Dos fases Juntas O sea La magnetita Si ustedes sintetizan Nanopartícula de magnetita Con el tiempo Va a comenzar a oxidar A magemita Entonces Es difícil asegurar Que las nanopartículas Que se tienen inicialmente Son 100% Magnetita Entonces Como es una mezcla Tanto de magnetita Como magemita Estas partículas Tienden a ser llamadas Simplemente como Nanopartículas Dióxido de hierro Porque es difícil asegurar Que La nanopartícula de magnetita Que se tiene Es 100% magnetita Porque van a ver Algunos de sus átomos De hierro Que van a oxidar Para formar la magemita Entonces Por simplicidad Por rigurosidad También Muchos prefieren Denominarlo Simplemente como Nanopartículas Dióxido de hierro Pero Hay que tomar en cuenta Que cuando se habla De nanopartículas Dióxido de hierro Para lo que es Aplicaciones en biomedicina Pues Se habla de Magnetita Totalmente pura Media oxidada O sino magemita Pero A ver Aparte Que habíamos comentado Aquí Que las nanopartículas Pues Tiene un cambio De multidomina A monodomina A partes de 128 Luego Si se sigue reduciendo El tamaño Pues llega A un estado En el cual Presentan unas propiedades Que es el superparamagnetismo Cuando se llega A ese régimen Entonces ya se está hablando De nanopartículas Superparamagnéticas Que es la propiedad Del superparamagnetismo De óxido de hierro Más conocidas como Spion O sea Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Y estas son Nanopartículas De óxido de hierro De magnetita Y magemita Con un tamaño Menor a los 20 y 30 nanómetros Entonces Si se tiene Una nanopartícula De digamos De cualquiera De estas dos Que está A 80 nanómetros Si bien Estaría cumpliendo Que ya es Una partícula Que está en un solo dominio No sería superparamagnética Porque Tiene que ser Menor a 20 y 30 Entonces Se tendría Una nanopartícula De óxido de hierro Que está En el estado De monodominio Pero que no es Superparamagnética Entonces Para que se aseguren Que sea superparamagnética Pues en general Tiene que ser Menor a 20 O 30 nanómetros Ahora Eso varía un poco Y va a depender De este Por ejemplo La forma De la nanopartícula Que tan Oxidadas Se encuentre Cómo está Cuál Es la química De la superficie De los De las nanopartículas Ahora Obviamente Se le llaman Nanopartículas Superparamagnéticas Porque exhiben El comportamiento Superparamagnético A temperatura Ambiente También Tienen la propiedad De que en ausencia De un campo magnético No tienen Manetización neta Lo que reduce La posibilidad De agregación Eso quiere decir Que Por ejemplo Se tienen Digamos Dos nanopartículas Entonces Si es que no hay Un campo magnético Externo Es decir No se coloca Un imán Pues entre ellas Dos no va a haber Atracción Es como si No fueran Partículas magnéticas Pero obviamente Ya cuando se coloca Un campo magnético Externo Pues ya comienzan A presentar Propiedades magnéticas O sea Ya se sienten Atraídas Por un campo magnético Entonces Esto tiene La ventaja De que como Si es que no hay Un campo magnético Externo No hay Atracción Entre ellas Pues no van A tender A agregar Entonces Se prefiere Mucho Este tipo De partículas Las superparamagnéticas Porque Van a viajar Como si fuese A ver Si se quiere aplicar Dentro de un cuerpo De algún ser vivo Pues van a viajar Separadas Y no van a estar Agregándose Entonces Eso habíamos visto En capítulos anteriores Que era importante Para evitar La obstrucción En por ejemplo Vasos sanguíneos O que también Muchas de las De cómo se desarrolle De cómo actúe Una nanopartícula Para las aplicaciones En biomedicina Depende de que Tenga una Estabilidad coloidal Alta Y de que no formen Agregados Recuerden que En el capítulo De estabilidad coloidal Lo que se buscaba Es que las nanopartículas Se encuentren Lo más separadas Posibles Y que no tiendan A formar agregados Entonces Si es que Se encuentran Al régimen De su preparamagnético Pues esa La tendencia A la agregación Va a ser la mínima Posible Y también Que en presencia De un campo Magnético alterno Van a generar calor Ahora Cada uno De estos A partir del segundo punto Voy a ampliar Un poco más A partir de las siguientes Diapositivas Pero A ver Lo que quiero que quede En claro Es que Disminuyendo El tamaño De los materiales Magnéticos Pues comienzan A aparecer Unas nuevas propiedades Estos cambios De pasar De un régimen A otro Van a depender Del tamaño Para cada Material magnético Y Obviamente La magnetita De la magémita Van a ser preferidas Porque son Las menos Tóxicas De entre todas Y Dentro De las Neopartículas De la magnetita Magémita Van a ser Aún Más preferidas Las que son Superparamagnéticas Ya que Evitan la agregación Y También Generan Calor En presencia De un campo Magnético Alterno Entonces Estas dos Propiedades En especial Son muy Interesantes Para aplicaciones En medicina Ahora Voy a ¿Qué es exactamente La magnetita? Bueno La magnetita Es un Óxido de hierro Que forma Un Que tiene una estructura Cristalina De espinela Invertida A ver En una espinela Se forman Unas Unas regiones Que son A ver Estos en blanquito Imagínense que son Átomos de oxígeno Y se forman Unas estructuras Octaédricas Y tetraédricas Bueno Entre ellas Entre estos Tetraédricos Y octaédricos Pues se distribuyen Lo que son Átomos de hierro 3 Y átomos de hierro 2 Que están En una proporción De Si se dan cuenta Acá Dos para uno O sea Dos átomos de hierro 3 Y un átomo De hierro 2 Ahora Este átomo De hierro 2 Es el que se oxida A hierro 3 Para que se forme La magnetita Como habíamos comentado Aquí ¿No? No está totalmente Oxidado Todavía se puede oxidar Este átomo De hierro 3 Y si se oxidan Todos los átomos De hierro 3 Bueno Este material En escala macrométrica Lo que es el bull Pues es un mineral negro Y aquí es lo que les estaba comentando Este sería Lo que sería La estructura De multidominio Es decir Que si nos acercásemos Al material Y se viese Se vería Pues o sea Teóricamente Pues no Obviamente Con un microscopio No se puede ver Pero A escala micro Lo que está sucediendo Es que hay regiones Dentro del material Donde La magnetización Que O sea Digamos Existe una cierta propiedad Que Llamada la magnetización Que tiene que ver Con las propiedades magnéticas Que la magnetización Es uniforme Dentro de esas regiones Y tiene Una dirección Neta Por decir Aquí Está en esta dirección Pero aquí está en otra dirección Ahora Sucede que En un material magnético Pues A ver Digamos que Si bien Hay O sea Digamos que hay tres para abajo Pero hay cinco para arriba Entonces La resultante De todos esos Sabes que es dos para arriba Y eso es lo que le da Las propiedades magnéticas A Los materiales magnéticos ¿No? La mayoría de No Todos los materiales magnéticos Cuando están en el En el estado Bulk Es decir El grande El normal El que tiene la física clásica Pues Se distribuye Se divide en Microrregiones Donde cada uno Tiene un momento magnético Resultante Que apunta en una cierta dirección Pero Ya cuando se llega A la escala Nanométrica Y ya estamos hablando De Suspensión de Nanopartículas Pues Ya El tamaño De estas De De estas regiones Pues Normalmente están En lo que es Escala nano Entonces Si Digamos Se sigue partiendo Esto Se parte Se parte Se parte Tarde o temprano Se va a llegar A A obtener El El monodominio Bueno Esto es un poco De física Un poquito más pesada Para entender Pero Hay unas Los materiales En escala Macrométrica Pues Por cuestiones Termodinámicas Tienden a dividirse En En regiones Magnéticas En estas regiones Que son los del Multidominio Pero A un determinado Tamaño Ya no es Termodinámicamente Conveniente Seguir dividiendo El material En regiones Y es preferible Tiene una menor Energía Dejar Todo el material Como si tuviese Un único dominio Donde bueno Los momentos magnéticos Pues apuntan En una sola dirección Y ahora Entonces ¿Cómo es el comportamiento Magnético De estos materiales? Pues en el caso De la magnetita Y que puede ser Extrapolado Para cualquier Material magnético Pues Estamos viendo Aquí Como decía El dominio magnético Que es La región Donde está Eso Y hay unas Paredes De dominio Entonces Una técnica De caracterización Muy común Es aplicar Un campo magnético Externo Que sería Aquí El H Es el campo Magnético Y a medida De que se aplica El campo magnético Pues aquí Se ve En el otro lado La magnetización Que sería La resultante De estas De las magnetizaciones De cada Un O sea Cada una de estas regiones Tiene una magnetización Que apunta en una dirección Pero cuando se aplica Un campo magnético Digamos De abajo Para arriba Pues Esos momentos magnéticos Tienden a alinearse Con el campo magnético Que se está apuntando Hacia arriba Entonces Como tienden a alinearse Poco a poco Se van alineando Y la resultante Pues Porque Bueno Aquí digamos Que están Aleatoriamente Pues Va creciendo Entonces No sé si me siguen Pero el hecho Es que Inicialmente Tenían Digamos Una magnetización Digamos Para arriba De Digamos Uno O sea Un valor cualquiera Imagínense Entonces Se aplica un campo magnético Y a medida De que se aplica Un campo magnético Aquí está aumentando El valor del campo Pues entonces Se aplica Campos más fuertes Este Eso hace Que La orientación De estos momentos magnéticos Dentro del monodominio Pues Hayan más Que se tiendan A alinear Y entonces Va aumentando Lo que es la magnetización Entonces Vemos que A medida De que se aplica Un campo magnético Mal material Bueno Y entonces Pero Esa magnetización Que se conocería Como la magnetización De saturación Y En Material Típico Que cumple Las leyes Clásicas De la física Que es el material En escala macro El que es bulk Pues cuando se hace Por ejemplo Una medida De aumentar El campo magnético Pues estamos viendo Que aumenta Hasta un punto En el cual Ya no sigue Porque ya Todos están Todos se han quedado Alineados Entonces Si se comienza A reducir El campo magnético Este No regresa Por el mismo camino O sea A ver Imaginando que Comenzó aquí O bueno Aquí En fin Por cualquiera De los puntos Cuando se comienza A disminuir El campo magnético Que se ha aplicado Entonces No regresa Al mismo valor De magnetización Que tenía Al inicio Por ejemplo Este Sino que Tiene una magnetización Remanente Y se forma Y se continúa Haciendo el ciclo Pues se va a formar Esta especie De curva Que se llama La curva De estrésis magnética En cambio Cuando Y bueno Entonces Este Este tipo De curva Que se forma En estos materiales Cuando se aplica Un campo magnético Y se mide La magnetización Pues es típica De materiales Que tienen Un comportamiento Ferry magnético Por otra parte Cuando ya Se encuentran En un material Que tenga Pues ya En escala Lanométrica Pues ya Se encuentran En un régimen Súper paramagnético Y al aplicar La misma técnica Ya no se ve Que existe Una Una curva cerrada Sino que es Una curva Abierta No 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 pasa Por el mismo Es decir Pasa por Una vez que A ver Imagina Lo comienzo de aquí Se aumenta La magnetización Llega aquí Y una vez que se retira O se comienza A disminuir Pues sigue el mismo camino Entonces No hay una curva Cerrada como aquí Sino es simplemente Una curva Y bueno A ver ¿A qué se debe eso? Pues vemos que existe Una energía Que digamos Que es la energía De anisotropía Y esta energía ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que representa? A ver Si volvemos a la imagen Del monodominio Vemos que está apuntando En una dirección Pero Existe una energía Para que Esta dirección Cambie 180 grados Es decir Que apunte A la otra dirección Esa energía Es la energía De anisotropía Que es proporcional Al volumen ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más pequeño Sea la nanopartida La estructura Las dimensiones De la partícula Más pequeña Va a ser esa energía De anisotropía Que es la energía Para que De una dirección Cambie a la otra De 180 grados Entonces Para Va a llegar Si se continúa Reduciendo El tamaño De un nanomaterial Pues va a llegar Un momento En que esta energía Va a ser tan pequeña O que puede ser Comparable Con la energía Térmica Que es la energía Por las fluctuaciones Térmicas Pues que es La constante de Wolfman Por la temperatura Entonces Va a haber Una temperatura Que bueno Con la temperatura Pues hay una Ahí está asociada Una energía térmica Para la cual A una determinada Temperatura La energía Que se requiere Para mover La dirección De la magnetización De un sentido Hacia el otro Va a ser menor Que la energía térmica Entonces va a ser fácil Que pase Que esté de una dirección A otra Entonces Se va a encontrar Constantemente Cambiando de dirección Porque va a absorber Energía del medio ambiente Para hacer Estos cambios De direcciones Entonces Debido a que Es fácil Que haga este tipo De cambios Es que presentan La propiedad De que ya se encuentre En un régimen Súper paramagnético Eso quiere decir Que al momento De Por ejemplo Cuando haya Cuando se aplique Un campo cero Pues la magnetización También va a ser cera Va a ser cera Estoy hablando Va a ser cero Porque A ver Se va a encontrar Yendo para arriba Para digamos Para arriba Y para abajo Imagínense Que está yendo Para arriba Y para abajo Y cuando se haga La medida Pues va a encontrar Como que En promedio Si subió Más uno Y luego fue Menos uno Pues va a encontrarse Como un cambio Neto cero Pero en un campo En un material Ferromagnético No Hay una magnetización Que ya es remanente Que queda dentro Del mismo material Y como estaba mencionando El hecho de que En un campo cero O sea Cuando no se aplica Un campo Tenga una magnetización Cero Es lo que Evita que Estas nanopartículas Tiendan a agregarse No hay O sea Es decir Es como si no tuviesen Un comportamiento magnético Es como si fuesen Nanomateriales Sin propiedades magnéticas Solo comenzarían a presentar Magnetización En el caso de aplicarse Un campo magnético Que si se aplica Por ejemplo Cero punto cinco Ya aumenta rápidamente Lo que es la magnetización Entonces Eso es algo Que se logra Solo cuando Se lleva A las escalas Nanométricas Entonces Debido a este tipo De comportamiento Aquí Hay una disminución En el tamaño Y que la energía Para hacer Los cambios En la dirección Del Del momento magnético Que está dentro Del nanomaterial Es menor Que la energía térmica Entonces Ahí se puede decir Que se está hablando De un material Superparamagnético Ahora Claro Hay que tomar en cuenta Que esto va a depender Mucho de la temperatura Entonces Si es que se va a hablar De que Determinado Un material Digamos Tenemos una Partícula magnetita Y te dicen Es superparamagnética Ya está bien Pero ¿A qué temperatura? Porque El superparamagnetismo Va a depender Mucho de la temperatura Obviamente El tamaño Pero A ver Si tienes El nanopartícula En un determinado Tamaño Pues Va a haber una Temperatura A la cual Probablemente Se comporte Como un superparamagnético Pero A otra temperatura Una más elevada Pues ya va a ser Un material Superparamagnético Por ejemplo Aquí Y esto es lo que Yo quería explicar Por ejemplo Esta es La curva de magnetización Que se midió A una nanopartícula A 300 Kelvin Y a 77 Kelvin Ven que A 300 Kelvin Pues Los que son Las bolitas blancas Se mantiene Como si fuese Una curva Una curva simple Pero A 77 Kelvin Ya Que son las bolitas negras Pues ya se ve Esa curva cerrada Que estábamos Hablando Entonces Aquí En esta imagen Pues se ve Los dos comportamientos Tanto de cerrado Como Una curva simple Pero Eso va a depender De la temperatura Es decir Que a 77 Kelvin No hay suficiente Energía térmica Del ambiente No se cumple Esto Como para Permitir Que el cambio En la dirección Del momento magnético Que está dentro De la nanopartícula Este Cambio de dirección Fácilmente Ahora También Un parámetro Muy importante Que mide El poder De atracción De un Material Magnético Pues es La magnetización De saturación Este punto Que les está diciendo Que es al máximo Donde va a llegar Aquí también Tiene una magnetización De saturación Esta magnetización De saturación También va a depender Primero Del tamaño Si se dan cuenta Aquí miren Hay nanopartículas Más pequeñas Y nanopartículas Más grandes Y las nanopartículas Más grandes Van a tender A tener A ver Este No Aquí no Es Bueno Acá hay unas de nueve Ah no Comparen estas tres De aquí nada más Si ya me di cuenta Es que estas Estas tres Han sido sintetizadas Por un método Y otras por otro Entonces Si se dan cuenta Para abajo Aumenta el tamaño Y también Aumenta la magnetización De saturación Aquí también Más o menos Como que aumenta El tamaño Y también aumenta La magnetización De saturación Pero Esa magnetización De saturación También va a depender De la temperatura Va a ser mayor Cuando se mide En temperaturas Menores Que cuando están Siendo medidas A temperaturas Mayores Por ejemplo Aquí están medidas A temperatura ambiente Y esta a una menor Temperatura Entonces Esta magnetización De saturación Va a ser mayor Cuando se miden A menores temperaturas Acá mismo también Se puede ver La ligera diferencia El punto negrito Es mayor Que este punto Blanquito De aquí Que es Con la temperatura Pero bueno Aquí también Tienen otra tabla Como para Como para Seguir ese Asunto Entonces Esto es lo que Les quería explicar Con respecto A lo que es El comportamiento Superparamagnético Que Así como Breve repaso Que Hay Los materiales Normales Tienen Se organizan Con Varios Dominios Magnéticos Y cuando Se llega A la escala Nano Pues Hay un Un único Dominio magnético Dentro de la Nanopartícula Pero También A medida Que disminuye Esta nanopartícula Puede Cerca la energía Para que cambie La dirección Del momento Magnético Pues Sea menor Que la energía Térmica Y sea fácilmente Que cambie Fácilmente De dirección Esto Es ventajoso Claro Como les había Mencionado Que Que si no se aplica Un campo magnético Es decir Digamos Se inyecta Dentro del cuerpo Y si no estás Cerca de un campo Magnético Pues Va a ser como Si te hubiesen Inyectado Una partícula Que no tiene Magnetismo Y eso va A tener la facilidad De que No Va a evitar La aglomeración De las De las Nonomateriales Hasta este punto Hay alguna duda Algo no quedó Claro Yo entiendo Que es un poco A veces Un poco Denso Tratar de entender Esto Pero A ver Si algo no quedó Claro Pues podría Volver a explicarlo Sí A ver Voy a ver Vamos a ver ¿Por qué no pasa La fase Güetita Después de oxidarse La magnetita? Claro A ver A mí me parece Que para que pase A la fase De güetita A ver Si es que No mal recuerdo Y no sé Quienes habían Trabajado Con güetita La güetita No es No O sea Lo que pasa Es que la güetita Tiene otra Estructura Cristalina Aquí Lo que está sucediendo Es que se mantiene La misma estructura Cristalina Y lo único Que cambia Es que El hierro Dos Se oxida Hierro Tres Pero la Estructura Cristalina Se mantiene Similar En cambio Ya Lo que sería La gotita O otros Óxidos De hierro Pues ya tienen Otro ordenamiento Otro empaquetamiento De los átomos Y otra distribución De los átomos Y de los átomos De oxígeno Y los átomos De hierro ¿No? Entonces Ya para hacer Esos Esos cambios De fase Pues ya Me imagino Que necesitan Un tratamiento Térmico O otras condiciones Para que se haga La transformación Pero la oxidación De magnetita Magemita Es simplemente Que los átomos De hierro Dos Se oxiden Átomos De hierro Tres Incluso Por ejemplo Con Si Ustedes tienen Una muestra De magnetita O mag Emita Cualquiera De estas dos Y le hacen Un análisis Por XRD Tienen prácticamente El mismo patrón De difracción Y es difícil Determinar Simplemente Analizando Por XRD Cómo diferenciar Una de la otra Y eso es debido A que se mantiene La misma estructura Cristalina Entonces Ya para Determinar El grado De oxidación De la magnetita O saber Si se cuenta Con magemita Pues ya se tienen Que hacer Otro tipo De análisis Como Espectroscopía Raman O la espectroscopía Mossbauer Para ver eso Entonces Ya la guetita O otros tipos De óxido de hierro Pues tienen Otra distribución Atómica Y bueno Ya requeriría Otro tipo De tratamiento Para que se haga Pero aquí es Simplemente Un oxido Que un átomo De hierro Dos más Se oxida De hierro Tres más Y se mantiene Ahí Entonces Sería eso ¿Alguna otra duda? Jaime Una duda Sí Cuando tú Hablas Sobre las especies De magnetización Hablas De magnetización De saturación De magnetización ¿Cuál sería El óptimo O en sí El mínimo De magnetización De saturación Para poder trabajar Con ese material? Ah, ya Para decir que Es un material Magnético Sí Claro, claro Perfecto Es una buena Pregunta Y la voy a Justo Tiene 90 Y aquí Y aquí A ver Si se dan Cuenta Aquí el límite Es 80 Entonces Esto quiere decir Que este nanomaterial Tiene menos de Debe tener aproximadamente 60 65 Y esa disminución Y esa disminución Se debe nuevamente A que Bueno Efectos de superficie Habíamos visto que En la superficie Pues El ordenamiento Cristalino No es tan bueno Como al interior Del nanomaterial Y como Las propiedades Magnéticas A ver No lo mencioné Pero En el La propiedad magnética De la magnetita Se debe A que Los átomos De hierro 3 Bueno O sea Tampoco lo mencioné Aquí Pero Las propiedades Magnéticas De los materiales Emergen De que El El momento Magnético De cada uno De estos átomos Tiene que alinearse Entonces Sucede que El átomo Los momentos Magnéticos Del hierro 3 Están alineados Al contra En la parte Tetraédrica Con la de la octaédrica Por ejemplo Este se aline para arriba Y este para abajo Entonces se cancelan Y el único Que va a quedar Es el del hierro 2 Entonces Todos los hierros 2 Que se encuentren En el sitio Octaédrico Se van a alinear Paralelamente Y como tienen Una resultante Eso es lo que da El momento magnético Del material Entonces Pero obviamente Para que se alineen Tienen que estar Correctamente ordenados Entonces La cristalidad Es un factor Que incluye mucho En las propiedades Magnéticas Del material Y bueno Entonces Cuando ya se tiene La escala Nanométrica Pues hay una disminución Obvia de ese valor De magnetización De saturación Que sería el máximo Debido a que La cristalidad No es tan buena Debido a que hay Gran parte de ellos Que se encuentran En la superficie Ahora ¿Cuál es el valor óptimo? Pues lo óptimo Es que sea lo más Cercano Al Al valor en bulk A los 90 Pero Es difícil Si recuerdan Aquí estábamos viendo También Por ejemplo Aquí Esta partícula Que tiene cerca De 18 nanómetros Tiene 85 Es súper cercano A lo que son Los 90 En mugramos Que les están mencionando Pero a medida De que disminuye El tamaño Pues vemos también Una disminución En ese valor Bueno acá está en 77 Pero Yo digo Los 200 Los 90 Que es a temperatura ambiente Pero la idea Es que a 375 Perdón A los 300 Kelvin Que es temperatura ambiente O cercana a eso Pues sea Lo más Lo máximo posible Y ya que Influye En las propiedades A ver Si tienes Una mayor Saturación De magnetización Pues va a ser Más fácilmente Atraíble Por un imán También Influye En lo que es La capacidad De generar calor Para lo que es Las propiedades Para el tratamiento Por hipertermía Entonces En general Lo que se busca Es que Tenga un momento Una magnetización De saturación Lo máximo Lo más elevado posible Bueno Esa era tu pregunta Pero me fui un poquito Por las ramas Aprovechando Que se pueda hablar De ese tema ¿Hay alguna otra duda? Sí No No, no, no No se puede Hacer esto Como una O sea Es una tendencia Hay una tendencia A ver Caramba Hay una tendencia Pero Lo que pasa Es que la magnetización De saturación Depende Como les dije También De la cristalinidad Depende De qué tan cristalino Sea el material Depende De la proporción De Qué tan oxidado Se encuentre Entonces Va a depender De muchos factores Y no solo Del tamaño Y también depende De El ordenamiento Que hay en la superficie Entonces Es una tendencia Pero Yo no utilizaría esto Para Determinar un tamaño Los físicos Sí utilizan Estas medidas Para hacer Digamos Algo así Como el tamaño Magnético O el tamaño Teórico Que debería tener Pero Son cuestiones Teóricas No debería ser Utilizado Para Para estimar El tamaño Al menos Yo no haría eso No recomendaría hacerlo Eso no me parecería Adecuado Porque No depende solo Del tamaño Sino de De otras De otros valores Puedes tener Dos partículas Que sean exactamente El mismo tamaño Pero Debido a que una Es más cristalina Que la otra Entonces La magnetización De saturación Va a ser menor Entonces No serviría Para estimar bien El tamaño Bueno Esto de aquí Como estás comentando Esto de aquí Este cambio De propiedades No Es que Mira Esto que estaba mencionando Un material Férrimagnético Y superparamagnético Es algo que se extiende Para todos los materiales Magnéticos No es algo Típicamente De la nanopartícula De dióxido de hierro No A ver Aquí habíamos visto También que Para pasar del multidominio Al monodominio Pues Hay un cierto valor Pero cada uno De ellos O sea Todos estos materiales Van a tener un punto En el que pasen De multidominio Para monodominio Y también Va a tener un valor Para el cual pase De ferrimagnético A superparamagnético Pero todos van a pasar Por eso Solo que A ver A nosotros nos interesa Hablar en este caso Del óxido de hierro Solo porque es el menos tóxico Y el que Podría ser utilizado Para Aplicaciones en biomedicina Pero Este comportamiento Estos cambios Son extendibles Son extendibles A todos los materiales Que tengan Un comportamiento magnético Tranquilamente Porque también Van a tener Una constante De anisotropía Y también Todos los materiales Magnéticos Van a tener Una resultante Del momento magnético Dentro de De la partícula Entonces No es algo Que se limite Solo a la magnetita Jaime Sí Jaime Cuando te dices Cuando De los Sitios octaédricos Y tetraédricos Asumimos Que cuando pasa La fase magamita Ese hierro 3 Contribuye A la disminución De la magnetización De la partícula Sí O sea Exactamente Lo que pasa Es que Además Que A ver Lo que pasa Hierro 3 Y Bueno Además De que este hierro Acá vemos El hierro 3 El hierro 3 Y el hierro 2 Pues no así Básicamente Esto se debería Repetir en toda Una magnetita Que sea Totalmente pura Pero Una vez que Hierro 3 Se oxida Hierro 2 Pues El Átomos de oxígeno Que están alrededor A ver Si Este hierro 2 Tiene un determinado Tamaño Cuando pasa Hierro 3 El tamaño Del átomo No es exactamente El mismo Porque el tamaño Atómico va a depender Del estado de oxidación Entonces Me parece que Si se oxida El tamaño Va a disminuir Un poco Y esa disminución Crea distorsiones En la red cristalina Entonces Esa distorsión Es en la red cristalina Además de que Se van a formar Algunos puntos En los cuales No van a estar Ocupados En general Les estaba comentando Que se forman Estos sitios Octavirgos Y tetraergos Pero no se ocupan Todos Obviamente Pero van a haber Algunos lugares Cuando se oxidan En que Lugares que estaban Me parece que Ocupados Dejan de estar Ocupados O algo así Funciona Pero En general La explicación Que yo más He encontrado Para esta disminución A veces Que no es siempre Porque Es que A ver Si se oxida El tamaño Del átomo Pues disminuye un poco Y eso crea ciertas Distorsiones En la red cristalina Que afectan A A A la cristalidad Y obviamente Afecta también A las propiedades Magnéticas Ahora pero Yo encuentro Yo encuentro Algunos autores Que dicen Que por ejemplo La magemita No es que tenga Menores propiedades Magnéticas A veces Son similares Que no es para tanto Que eso que el otro Pero bueno Depende de autores Hay algunos que Es menos magnético No tiene propiedades Tan buenas Pero tiene la ventaja De que tiene Mayor estabilidad química Es decir Va a ser menos tóxica Todavía que la magem Magnetita Pero bueno ¿Qué puedes decir? No Como tú mencionaste Sobre el espín magnético Cuando se tenía Hierro 2 Y hierro 3 En las estructuras Octohédricas Si te trae hierro Y cuando pasa De la objeción 2 a 3 Cambiaba ese espín magnético Obviamente También va a cambiar El espín magnético Sí Claro Claro Obviamente Sí Eso obviamente Tiene que tener Tiene algún efecto En lo que es Esa La magnetización Sí 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 Tienes razón Había olvidado mencionar Eso Pero también cambia Gracias Bueno Sí Es un tema Que tiene Las otras preguntas Pero no nos va a cansar El tiempo Ahora vamos Como estaba mencionando En el cual La dirección Hay dos mecanismos Que explican Esta disipación De calor Que es El mecanismo De relajación De Niel Y la relajación De Browniana A ver Si podemos imaginar Dentro de una nanopartícula Superparamagnética Tiene una dirección El momento magnético Va a ver Como les estaba comentando Que cambia O sea El vector está en una dirección El momento magnético Está en una dirección Y después va a cambiar A la otra dirección ¿Cierto? Entonces Eso es lo que pasa En la relajación De Niel El vector De momento magnético Está apuntando en una Y después para el otro Y esto tiene asociada Un tiempo determinado Que es el tiempo de Niel Que bueno Es toda esta formulota Y también está Lo que es este Pero a ver Con esto quiero decir Que imagínense Que la nanopartícula Está ahí estática Y lo único que cambia Es la dirección Pero la propia partícula Se mantiene ahí En la misma En la misma posición Es por eso Que a ver Si ven en esta imagen A ver Dense cuenta Que aquí hay un Un brillito Entonces Aquí está el momento magnético Apuntando en esta dirección Y después Cambia a la otra dirección Y el brillito Sigue igual Es decir No ha cambiado La posición De la partícula No ha rotado Se mantiene igual Es un cambio Interno Del momento magnético Pero en el caso De la relajación Browniana Pues sí hay un cambio De Es como que rota Es decir Si está apuntando En este sentido Lo rota Y este Lo El propio El propio giro De la partícula Es lo que es Este La relajación Browniana Entonces Si se dan cuenta Aquí pues Está en esta dirección Y aquí está Cerca a la puntita De la flechita Pues está El brillito Entonces Rota Y también Se mantiene El momento magnético Y al costadito Lo sigue acompañando El brillito Porque ha habido Un propio Una rotación Del mismo objeto De la misma partícula Y bueno Con esto también Está asociada Un determinado Tiempo Que es Este El tiempo De la relajación Browniana Que bueno Ya depende A ver De la relajación Browniana Pues va a depender De la viscosidad Del volumen Hidrodinámico Que sería El volumen No solo de la partícula Sino de Todas las moléculas De agua El polímero Que viaja Con alrededor De ella Y bueno De la temperatura Y la constante De Wolfman Aquí pues depende También de La constante De Wolfman La temperatura La constante De anisotropía Esta acá Por si acaso Es la de Wolfman Y esta de aquí Es la de anisotropía Y este B Sería el volumen Magnético Es decir El volumen Que tiene propiedad Magnética Dentro del sistema O sea Las moléculas De agua No harían parte Del Y el polímero Pero digamos No harían parte Del volumen Magnético Porque no es El material Magnético En este caso Si el volumen Hidrodinámico Si es tanto El material Magnético Como todo Lo que está Pegado Alrededor De ellos Y bueno Tiene una Determinada Y bueno Entre estas dos Hay digamos Como un tiempo Promedio Que sería Este T Simple Y ¿Y qué sucede? Que cuando se coloca Una Un campo Magnético Alternado Pues Él va a cambiar Con una determinada Frecuencia Es decir A ver Este Supongamos que Para cambiar De un lado al otro Le tome Un segundo ¿Cierto? Pero ¿Qué tal Si la relajación Esta relajación De mil O digamos La total Le toma Cuatro segundos Entonces Va a demorar Va a haber Un retraso Entre El tiempo En el cual El El momento Magnético Cambia de una dirección A otra Con respecto Al campo magnético Que está siendo Aplicado Entonces Estos retrasos En cuanto Al En cuanto A los cambios De dirección Del momento Magnético O del mismo Giro De la partícula Por la relajación Browniana Pues Crean algo así Como si Se entiende Como fricciones Como fricciones Bueno Aquí se puede entender Un poco más Pues no O sea Este Se puede entender Esto porque Ya es Este Un material Voluminoso Algo con lo que Si tiene un poquito Más de De contacto O sea Está en una cierta Dirección Y el Y el propio Campo magnético Alterno Pues rápidamente Lo lleva a la siguiente Al otro lado Lo cambia de dirección Porque A ver Hay que tener en cuenta Que el momento Magnético Pues siempre Los momentos magnéticos Como estamos viendo Aquí Este Tienden a alinearse Con el campo Que se está colocando Vemos que Por eso es que Aumenta la magnetización Entonces Si se coloca Un campo En esta dirección Pues va a tender A alinearse Y después Y después Cambio en la otra dirección Pues va a tender A alinearse En el otro sentido Pero Por Su propio Comportamiento Él Solito también Debido a La absorción De la energía térmica También va a cambiar De dirección Pero A ver Entonces Lo que sucede Es que el calor Se disipa De las nanopartículas Debido a la demora En la relajación Del momento magnético Bajo Un campo Este es un campo Magnético alterno Un AMF Pues es un Alternative Magnetic Field Un campo magnético alternado Con un lazo de tiempo Requerido Para la inversión Magnética Menor Que los tiempos De relajación De las nanopartículas Esto Esto Cristiano Quiere decir Que El 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 cambio Que tiene De dirección Que hay en el campo Magnético alterno Es menor Que estos tiempos De aquí Entonces Como es menor Eso cambia Eso produce fricciones internas Y eso termina Liberando Energía En forma de calor Ahora Que es un poco difícil Entender esa parte Si quieren extender Un poquito más Pues como siempre Están las referencias Pero La idea es esa Que El cambio En el campo Magnético alterno Es mayor Que el cambio Que la partícula Le toma Para Cambiar su momento Magnético Para que ella misma Se mueva Bueno El problema Es que Si se dan cuenta Del movimiento Browniano Depende De la De la viscosidad Entonces Si es que se quiere Aplicar Para aplicaciones Para aplicaciones Biomédicas Dentro del cuerpo Humano Pues la viscosidad Va a estar cambiando Constantemente Entonces Se prefiere A ver La viscosidad Digamos Dentro de la sangre O dentro Del fluido Fisiológico O dentro De una célula Pues no va a ser Exactamente la misma Entonces Se prefiere Descartar Lo que es El calor Generado Por la relajación Browniana Y se prefiere Siempre La que es Producida Por la relajación De NIL Que va a ser Independiente Del medio En el cual Se encuentra Ahora ¿Cómo se puede Cuantificar Qué tanto calor Están Generando Las partículas? Pues Eso se Se cuantifica A través de la potencia De pérdida específica Que Bueno Es SLP Por sus siglas En inglés Que a veces Se llama SARS También Y se define Como la relación Entre la Profe Consulta Bien Con respecto a ese Claro A este tema Este ¿De qué depende Que se forme La relajación De NIL Y la relajación Browniana? O sea ¿Va a depender De la viscosidad? No sé Quisiera que me explique Más veces Ah ya Sí claro Lo que pasa Es que mire Lo que estaba diciendo Es que Este T de aquí Es un tiempo Es el tiempo Que se demora En por ejemplo Está en esta dirección Y después Que gire a la otra Pero Que gire Imagínate que tienes Una pelotita Como esta de aquí Pues Está girando El mismo objeto De forma física Gira Y Ese tiempo Que le toma Girar Depende De la viscosidad Y de su De su De su volumen Hidrodinámico Es decir De la pelotita De la parte magnética Con todo lo que está Dereo a la superficie Pero El tiempo Que le toma Hacer esto A la relajación De mil Pues no depende De esos factores Sino que depende Únicamente De el volumen Del material magnético Es decir De la propia partícula magnética No de lo que esté adherido Adentro Ahora Lo que Yo estoy Lo que quiero Lo que les había explicado En el último término Es que Este tiempo Esta relajación Y bueno El propio movimiento Browniano Que hace esta relajación Pues depende De la viscosidad Y como depende De la viscosidad Esa viscosidad La viscosidad Me refiero A la viscosidad Del medio En el que se encuentra No de la viscosidad Del material O eso Sino por ejemplo La viscosidad Del Por ejemplo Cuando están preparando Esto Y para hacer una medida Pues van a hacer Para probar el material No lo van a probar Inicialmente En sangre Se prueba en agua Simplemente Y el agua Tiene una viscosidad Distinta A lo que es la sangre Y a lo que es dentro Del interior De una célula Entonces si por ejemplo Usted Hizo su prueba Y determinó Que esta partícula Genera calor En agua Probablemente Cuando se Que el agua Tiene una determinada densidad Muy probablemente Cuando ingrese Dentro de una célula No va a tener La misma capacidad De generar calor Porque no está Dentro del mismo medio Entonces Por eso es que Se prefiere Evitar trabajar Con lo que es La relajación Browniana Y tratar de diseñar La nanopartícula O para aplicaciones De disipación De calor Basados en la relajación De NIL Que depende Que no depende Del medio En el que se encuentre Entonces Esta partícula Si es que la han diseñado Para trabajar A través de la relajación De NIL Si genera Digamos 40 A ver Si eleva la temperatura De 1 a 2 grados En agua Va Imaginando las mismas condiciones En sangre También va Va a elevar la temperatura De 1 a 2 grados En el mismo tiempo ¿Me entiende? Entonces Por eso es que Se prefiere Este Optimizar la partícula De medida A medida De que El mecanismo Por el cual Disipe calor Sea una disipación A través de la relajación De NIL No sé si me quedo Si quedo claro Esa parte Ah, sí, sí Sí, por favor Ya Entonces Esta parte Es un poco densa Yo la entiendo Es un poco Difícil de entender Y si se van A los A los artículos También va a ser Mucho más difícil Entonces Yo he querido Dejárselos así Lo más simple posible Pero A ver Explicar esto No es tan sencillo Si les quiere quedar Algo de Una idea De cómo funciona esto Pues es que Es simplemente Que hay como que Fricciones Aquí Bueno Se formaría Como una fricción Y el hecho De que esté cambiando Constantemente De esta dirección A la otra También genera Fricciones internas Y eso es lo que Disipa calor Y ese cambio Rápido En la dirección Del momento magnético Es debido Que está cambiando El campo magnético Externo Que se está aplicando Y obviamente El momento magnético De la no partícula Va a tender A alinearse Con la dirección Del campo magnético Externo Pero bueno A ver Va por ahí La idea Ahora Sí Todos son tiempos Sí Tiempo de relajación Solo aquí Si quieren revisar De nuevo Este K Es constante De Boltzmann Y este K De aquí Grande Es constante De anisotropía Por si acaso Que es Este K De constante De anisotropía Lo estábamos viendo Aquí También Es el mismo K Este K Efectivo De anisotropía Pero bueno Es el mismo Lo voy a confundir Con el K De constante de Boltzmann Ahora ¿Cómo se puede Cuantificar eso? Porque a ver Sabemos que las No partículas Son Generan calor Pero ¿Qué tanto calor Genera? Porque está bien Puedo tener dos No partículas Pero a mí me interesa Que genere calor Lo más rápido posible Digamos Con la mínima ¿Qué tan rápido Podría generar calor? Porque si se tiene Una partícula Que genere calor Digamos Se eleva la temperatura De un grado Para dos En media hora No es muy eficiente Con respecto A una partícula Que genera calor Que eleva La temperatura De uno Para dos En cinco minutos Entonces Para cuantificar eso Hay algunos valores Como la potencia De pérdida específica De SLP Llamada a veces A Que se define Como la relación Entre la potencia De calor disipada Es decir El calor Que libera Por unidad de tiempo Porque estamos Hablando de potencia Con respecto A la masa Bueno Del imán No es este Acá obviamente Del nanomaterial ¿No? El traductor De Google Que no me ayudó Este Del espión Vamos a dejarlo Ahí voy a cambiar La diapositiva También En el Classroom Para que no haya Este problema Entonces Si se dan cuenta Este SLP Sería esa potencia Que O sea La cantidad de energía Que libera Por unidad de tiempo Dividida por La masa Del nanomaterial Porque obviamente Si se tiene más Nanomaterial Pues va a generar Más calor Entonces Por eso Hay que Padronizarlo Con respecto A qué tanta masa Se ha colocado Y cuantifica La transformación De la energía Magnética En energía térmica Ahora Lo que se sabe De la potencia Es que esta potencia Va a depender También de la frecuencia Del campo Que se aplica Y del cuadrado Del campo Es decir Este Si se aplica Un campo De Un campo Con un valor De tres Y libera Una determinada potencia Si es que ese campo Se duplica Entonces Esa potencia Va a ser mucho mayor Entonces Como la potencia Va a depender De la frecuencia Y del Y del campo Muchas veces También También se suele utilizar La potencia De pérdida intrínseca Que es simplemente El SLP Dividido entre La frecuencia Entre una vez La frecuencia Y entre El cuadrado Del campo ¿Por qué? Porque esta potencia Va a depender Directamente De la frecuencia Y va a depender Del cuadrado Del campo Entonces Se tienen estos Dos valores Ahora Cuando se presente En el SLP O el SARS En artículos Normalmente Ellos también Especifican Cuál fue El campo Que se utilizó Y cuál fue La frecuencia Aquí con la frecuencia Me refiero A la frecuencia Del campo Es decir La frecuencia Con la que cambia El vector Del campo magnético De una dirección Hacia otra Obviamente Si es que Si es que Esa frecuencia Es mayor Quiere decir Que es mucho más rápido El cambio Que tiene De una dirección A otra Entonces Estamos viendo Que Como cambia Rápidamente Ahí es donde Libera energía La partícula Magnética Pues no Y obviamente Mientras más fuerte Sea ese Ese cambio Pues va a generar Más calor Todavía Y este Este valor De SLP Normalmente Se mide En una suspensión De las Superparamagnéticas Algo que es Hay manoparticle En un campo Magnético Alterno Y midiendo Cómo aumenta La temperatura En función del tiempo Entonces A ver Se tiene Una bobina Donde se pasa Una corriente Y obviamente La configuración De pasar corriente Por aquí Va a crear Un campo Dentro De este De este Volumen Pero a ver Lo pasa en una dirección Y luego lo pasa en otra dirección O sea Va en este sentido Y luego va en el otro sentido Y eso va a crear El campo magnético Alterno Y como Se está creando Un campo magnético Alterno Y aquí se pone Una solución De nanopartícula Una suspensión De nanopartícula Entonces Se mide La temperatura Entonces Se va a tener Un gráfico Que aquí debería ser Aquí no coloqué Pero es tiempo Y puede ser Temperatura Variación de temperatura Entonces A medida que aumenta El tiempo Pues va a haber Un aumento En la temperatura ¿Ven? Entonces Esta es la forma Más fácil De medir El SLP Saber Cuál es Qué tan eficientes Para generar calor La nanopartícula Magnética Porque puede ser Que le tome Dos minutos Llegar a 45 Y a otra partícula Le tome Diez minutos Llegar a 45 O sea Pasar de Digamos 37 a 45 Que sería La temperatura Del cuerpo humano A calentar un tejido Entonces Es interesante Saber Cuál es su capacidad Para generar calor Entonces Eso se mide A través del SLP O mejor aún Si se reporta El ILP Y el SLP Se obtiene Como Con esta formulita El DT De temperatura Por el DT De tiempo Pues sería La pendiente Al inicio De esta curva Porque recorden Este es tiempo Con temperatura Entonces La pendiente Aquí pues será La derivada ¿Ven? Esto de aquí Es la pendiente Que sería la derivada Por la capacidad Calorífica Aquí está C es la capacidad Calorífica Específica Del solvente Digamos que es agua Entonces La capacidad Calorífica Del disolvente Por la masa Por la variación De la temperatura Que nos daría El aumento Del Perdón Eso nos daría El calor ¿Cierto? Entonces C Y regresando A clases De calorímetría La capacidad Específica Por la ¿Dónde está? Por la masa De la suspensión Del agua Lo que sea Por la variación De la temperatura Nos da calor Y como tenemos El delta DT Ese calor Respecto a la temperatura Que es Es potencia Que es esto Y se divide Obviamente Entre la masa De las nanopartículas Magnéticas O sea Si ahí Adicioné Digamos Dos gramos No mucho Cien miligramos De nanopartícula Magnética Pues aquí se pone Cero punto Un gramos Y se calcula El SARS Y esto es Obviamente Como es Sería Como es potencia Sería watts Por gramos Por kilogramos Lo que sea Ya con este valor De SARS Y preferiblemente El ILP Ya se puede hacer Comparaciones De Qué tan eficiente Es una nanopartícula Para generar calor Con respecto A Otra Ahora Factores Que influyen En el SLP Y nuevamente Si bien Estoy hablando Aquí de lo que es Nanopartículas Dióxido de hierro O bueno Todo el curso Es sobre El capítulo De ideas Nanopartículas Dióxido de hierro Esto Se puede hacer También con Cualquier Nanopartícula Magnética Porque también Cumple las mismas Propiedades Pero Se van a dar cuenta Que por ejemplo El tamaño Es un factor Que influye Mucho en el SLP A ver Si aquí Se dan cuenta Magnetita Entonces Y más específicamente Aquí El SLP De la magnetita De 12 nanómetros Pues es aproximadamente 25 Y va aumentando A medida De que aumenta El tamaño Hasta alcanzar El máximo En aproximadamente 15 o 16 nanómetros Y después disminuye Entonces Aquí ven exactamente También lo mismo El SLP Ya no por masa Sino por volumen Pero Es lo mismo Básicamente Es lo mismo Es proporcional Entonces El SLP Aumenta Hasta un determinado Tamaño Que es un tamaño Óptimo Y después disminuye Y tienen un comportamiento Similar Otras nanopartículas La magémita Ya necesita Partículas Un poquito Más grandes La magnética Es un poco Más chico Pero por ejemplo Aquí la magémita Está en torno De 24 Digamos Pero la magnética Está en torno De 15 Entonces Se puede crear Nanosistemas Más pequeños Porque la magnética Es más pequeña Y puede pasar Por este Eh 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 Pues Se acuerdan La El direccionamiento Pasivo Que se mete Por los huequitos Que hay dentro Del De los tumores O también Los que son Partículas más pequeñas Pues tienden Tienden a tener Un poquito más De tiempo Eh A evadir Los Los macrófagos Que están dentro Del cuerpo humano Es decir Tienden a tener Un tiempo de circulación Mayor Entonces En ese punto Pues el hecho De que El valor óptimo De la magnética Sea menor Que el de la magémita También Es favorable Porque Favorece Las propiedades Favorece Su Su performance Su actuación Para Para las aplicaciones Pero bueno Entonces Con esta gráfica Lo que les quiero decir Es que Hay un valor Este Óptimo Bueno Considerando que Los demás factores Están manteniendo Constantes Hay un valor De tamaño Óptimo Para que Para el SLP Es decir Para que genere Más calor Pero también Eso va a depender Mucho de la constante De anisotropía También Aquí me parece Que estos Lo están haciendo Variando la constante Anisotropía Y se dan cuenta Que por ejemplo Cuando vale 5 Y me parece Que esto lo han hecho Para una aleación De cobre Y hierro Entonces Si es que La constante De anisotropía Es 5 Sí De anisotropía Constra Por ejemplo El tamaño Óptimo Va a estar Por 22 Pero si vamos A la constante De anisotropía Es 200 Pues ya es Un poquito Más pequeño Entonces Depende Del tamaño La constante De anisotropía Esto también Del tamaño Solo una extensión De esta de aquí Y aquí también Depende por ejemplo De la distribución De tamaños Aquí Se dan cuenta Que es una distribución Más ancha Es decir Son menos homogéneas Y el SARS Es 20 Pero Y curiosamente Estas Estas dos Nanopartículas Perdón Estas dos muestras Tienen un tamaño Promedio Igual Si se dan cuenta Es aproximadamente 15 aquí Y aquí también 15 Pero esta distribución Es más ancha Que esta Estas nanopartículas Son más homogéneas Y si se dan cuenta La muestra Que tiene Nanopartículas Más homogéneas Tiene un mayor SARS Y la que tiene Partículas Pues con menos Este Menos homogeneidad Pues tiene un menor SARS Y es obvio Porque Aquí por ejemplo La mayoría Va a estar en este tamaño Va a tener La mayoría de partículas Van a tener este SARS Este SLP Pero si es que se tiene Una distribución Más ancha Pues van a haber Pocas que son Digamos Si aquí El 80% Tienen este tamaño Digamos que aquí Solo van a tener El 40% Y van a haber Mayor cantidad De estas partículas Que no tienen Un SLP Tan óptimo Como las mayores Entonces De eso Se entiende Que La homogeneidad De partículas Influye En lo que es El SLP También Que tan parecidas Son Ahora La concentración A la cual se hace Porque estaba comentando Que aquí Si se suspenden Nanopartículas Y se mide Cuánto aumenta La temperatura También influye En general Para partículas Grandes Por ejemplo Va a llegar Una determinada Concentración En la que Tiene un SARS Grande Pero después Va a comenzar A disminuir Debido a que Si se aumenta La concentración Pues Las partículas Van a estar Más pegadas Más juntas Unas de otras Y van a comenzar A interaccionar Entre ellas Y esa interacción Entre ellas Es decir Este momento Magnético Va a interaccionar Con el otro Y pueden quedarse Alineados O pueden repelerse Eso va a influir Mucho también En la capacidad De disipar calor Que tienen Estos nanomateriales Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿No? Bueno Donde me quedo Donde se va a producir Si es que Si es que piensan Producir nanopartículas Para hacer Hipertermía magnética Para generar calor No solo en hipertermía magnética Sino para otros Otra característica Importante Que tienen Estas nanopartículas magnéticas Es que Interfieren De O pueden ser utilizadas Como agentes De contraste Para imágenes Por resonancia magnética Bueno Lo básico Para entender esto Es entender Cómo funciona Una imagen Por resonancia magnética A ver En una determinada muestra Digamos En una persona En un tejido Se coloca Para hacer imágenes De resonancia magnética Se tiene que colocar Un campo magnético externo Que aquí se va a llamar Como BO Y Este Cada una de las Cada uno de los átomos De hidrógeno Porque la imagen De resonancia magnética Crea una imagen Con respecto A Cómo se posicionan Los átomos de hidrógeno O cuáles son La Los O Cómo está El agua Dentro de determinados tejidos O sea Si es que Ustedes saben Ya Todos los tejidos Del cuerpo Pues Están formados Generalmente por agua Pero hay algunos Que tienen mayor Concentración de agua Que otros O La presencia De algunas Sustancias Van a influir En las Van a interaccionar Con el agua Y eso va Y Estas interacciones Que hay entre las moléculas Del agua Con lo que está Alrededor de ellas Pues Va a crear diferencias Que se van a ver reflejadas En lo que son Las imágenes De resonancia magnética Entonces Cuando se pone Un campo magnético externo A una muestra Que se quiera ver Por resonancia magnética Entonces Los átomos de hidrógeno Pues van a tener también Un momento magnético Bueno Todos Todos los átomos De hidrógeno Que en general Que le llaman protones Perpulsan protones Pues se van a tender A alinear Con el campo Magnético externo Y La mayoría Se va a alinear Es decir Van a estar la mayoría Apuntando en esta dirección Si el campo No está en esta dirección Pero van a ver Algunos Que van a estar En la otra dirección Pues Pero Va a haber Una parte Considerable Una Partecita mayor De átomos De hidrógeno Que va a preferir Alinearse Con respecto Al campo magnético ¿Y qué sucede? Que una vez que se coloca Este campo magnético Se alinean Y van a estar precediendo O sea Van a hacer Este tipo de giro O sea Van a estar Si bien el campo El momento magnético Está apuntando En esta dirección Va a estar girando Y va a formar Este tipo De De circulito Que bueno Va a tener Una determinada frecuencia Que es el VW Ahora ¿Qué sucede? Que Se aplica Una Radiación En el rango De las radiofrecuencias Y Lo que sucede Normalmente Es que Esto Lo que va a hacer Es excitar Cuando se Bueno Esto es lo que Les quería decir Esto es lo que Les quería Mencionar Pasa que Cuando se aplica El campo magnético Externo Pues tiene El campo magnético Perdón El momento magnético Pues comienza A alinearse Y precede Pero Todas no van a preceder En fase Es decir Van a haber Algunas que están Precediendo O sea Algunas se van a encontrar En esta dirección Y las otras en esta Entonces Como van a estar En todas las direcciones Posibles Pero mirando para arriba Va a haber una resultante En el campo En la dirección Z Porque las resultantes Que están en las otras Tanto en X Como Y Van a estar exactamente Distribuidas Y se van a cancelar Entonces Por eso es que Hay una resultante En Z Solo cuando se aplica El campo magnético Pero Cuando ya En presencia Del campo magnético Se aplica Un pulso De radiofrecuencias Pues Algunas Van a comenzar Se van a ver Excitadas Y de lo que Estaban alineadas Van a pasar Al estado De mayor energía Que es No estar alineados Y no estar en sentido Contrario Y luego Otro que va a pasar Es que van a comenzar A preceder En fase Es decir Aquí si se dan cuenta Están separadas Porque están precediendo En distintos En distintos momentos O sea Este está apuntando aquí Este está apuntando aquí Este está apuntando aquí Pero cuando se aplica El pulso De radiofrecuencia Pues comienzan A ir en fase Entonces Si se dan cuenta Aquí ya todas Están alineadas En este sentido Entonces Ya hay una resultante En el eje Perdón En el plano XY Y ha habido Una disminución En el La resultante Del Eje Z ¿Por qué? Porque Al principio Estaban todas Digamos La mayoría Para arriba Pero hay algunas Que se han ido Para abajo Entonces La sumatoria total Hace que disminuye El vector resultante En el eje Z Entonces Inicialmente Se tenía una resultante En el eje Z Pero Después de que Hay el pulso Pues hay una disminución Y ha aparecido Una resultante De los momentos magnéticos En el eje XY Que está precediendo Ahora ¿Qué pasa? Que una vez Que si ya se deja De emitir Ese pulso De radiofrecuencia Pues Estas que estaban Alineadas En sentido contrario Pues Comienzan a disipar Esa energía Y regresan A la posición inicial Regresan Al estado inicial Pero A ver Hay un determinado Tiempo Para que Suceda De Que pasen De este punto A este punto Para que haya La relajación Del estado Excitado Excitado Para el estado De mínima energía Para el estado De equilibrio Y estos Tiempos Pues Si se dan cuenta Habría un tiempo Un tiempo Para que se relaje En el eje Z Porque inicialmente Era mayor Y después disminuye Entonces El tiempo Que le toma Del punto Inicial Cuando estaba Excitado A regresar A su punto De equilibrio Cuando se llega A aproximadamente El 63% De ese valor Del vector Inicial Porque aquí Estábamos Este sería El vector Inicial Cuando Cuando esto Aumenta Hasta llegar Al punto 63% Ahí se tiene Un tiempo T1 Pero esta Es la relajación En el eje Z Ahora Hay una relajación También porque Estábamos En Cuando estaba Excitado Pues tenía Este vector Pero Va a regresar Nuevamente A su posición Original En la cual Prácticamente No tenía Una resultante En el plano X Y Ese tiempo Que le toma Porque se dan cuenta Este es El valor Del momento Pues En el estado Excitado Y después En el equilibrio Entonces Disminuye Cuando este Valor Disminuye El 37% Eso se conoce Como el tiempo De relajación T2 Ahora Se puede Monitorear Los dos procesos Independientemente De la relajación T1 Y de la relajación T2 Para generar Imágenes De resonancia Magnética Entonces Dependiendo De que tanto Tiempo Les tome Relajarse A los momentos Magnéticos De los Átomos De hidrógeno Pues Se comienzan A formar Y monitoreando Esos valores Pues Se forman Las imágenes De resonancia Magnética Pero Sucede Que por ejemplo Aquí se tiene Solo moléculas De agua ¿Ven? Oxígeno Y hidrógeno Cuando se Coloca Alrededor De ellos Nanopartículas De óxido De hierro Esas nanopartículas Pues Debido a que hay Un campo magnético Que O sea Desde un principio Está actuando Un campo magnético Y aquí también Obviamente está El mismo campo magnético Pero están Las nanopartículas De óxido De hierro Van a crear Anormalidades Dentro De El Del campo Perdón O sea Si aquí se está Aplicando un campo Digamos Con un determinado Valor Digamos Cinco Y aquí Se aplica El mismo campo Pero están Las nanopartículas Magnéticas Ya no va a ser Estos Átomos De agua Perdón Estas moléculas De agua No van a sentir El mismo campo Magnético Sino que va a haber Una diferencia Del campo Debido a la presencia De estas nanopartículas De óxido De hierro Y la presencia De estas nanopartículas De óxido De hierro Ya no va a generar El mismo T2 Recuerden que el T2 Era el tiempo Que le tomaba Para relajarse Sino que va a haber Un nuevo T2 Y ese nuevo T2 Va a depender De la diferencia En el campo magnético Este delta De B1 Es la diferencia Entre el campo magnético Que se está sintiendo Aquí Por la presencia De las nanopartículas Con respecto Al campo magnético Que se ha aplicado Entonces El hecho De que estén Nanopartículas De óxido De hierro Dentro de Digamos Un determinado Tejido Va a afectar El valor De T2 Y esto Lo que va a hacer Es reducir El valor De T2 Y Y automáticamente Lo que va a producir Y ya Al momento De construir La imagen Es que se van A obtener Imágenes Más oscuras Entonces Bajo un campo Magnético Aplicado O sea Bajo un campo Magnético Las spions Se magnetizan Y generan Campos magnéticos Inducidos Que perturban Los procesos De relajación Magnética Entonces Si antes Le tomaba Un determinado Tiempo Alcanzar Hacer la relajación Y alcanzar El tiempo T2 Pues la presencia De las nanopartículas Va a modificar Ese valor De T2 Este fenómeno Conduce Al acuartamiento Del tiempo T2 Entonces A ver Solo por ejemplo Porque obviamente No es eso Sino que Estos tiempos Están en la escala De microsegundos O nanosegundos En alguno Dependiendo Del Material Pues Si está en 60 Digamos segundos Exagerando Pues la presencia De la nanopartícula Va a hacer que eso Caiga a 15 segundos Entonces Este fenómeno Conduce al acortamiento Del tiempo T2 A eso se refiere Que se reduce El tiempo T2 Lo que resulta En el oscurecimiento De las imágenes De MRI Entonces El hecho De que se introduzcan Nanopartículas Dentro de un tejido En el cual Se hace Imágenes Por resonancia Magnética Produce El oscurecimiento Debido a que Hay una disminución En el valor De T2 Ahora Estas nanopartículas Magnéticas De óxido de hierro No influyen En el valor De T1 Hay otros compuestos Que si pueden influir En el valor De T1 Como por ejemplo Complejos De gadolinio Pero Dentro de lo que Normalmente Se utiliza Nanopartículas Para imágenes Para imágenes Por resonancia Magnética Pues Se utilizan El óxido de hierro Para hacer una disminución En el tiempo T2 Y los complejos De gadolinio Para hacer Disminución En el valor De T1 Claro que A ver El gadolinio Y sus complejos Son Sustancias un poco Más tóxicas Que el óxido de hierro Entonces Habría que ver Si vale la pena Trabajar con Con esos complejos De gadolinio Con respecto Al óxido de hierro Que tiene una menor Toxicidad ¿Aquí hay alguna duda? Para tomar Sí Sí Sí, sí, sí Por eso es que En un principio Yo no dije Sino que tienen Una baja toxicidad Pero es una baja Toxicidad Con respecto A los otros Materiales magnéticos Definitivamente Tienen una toxicidad Asociada Este Obviamente Como son Óxidos Pues Si es que no están Correctamente protegidos Van a formar Especies Radicales de oxígeno Especies reactivas De oxígeno Y pueden llegar a ser Tóxidos Entonces Cuando se aplican Y cuando estoy hablando Aquí de que Se colocan Nanopartículas De óxido de hierro No me estoy refiriendo A que se colocan Las nanopartículas Desnudas Obviamente Hay que hacer una Modificación de superficie Y proteger Esa nanopartícula A fin de que No cause daños Bueno Ya Si no hay Ninguna duda Y bueno Vamos en la Diapositiva 12 ¿Están ahí? Si se ve ¿No? Ah ya Gracias Entonces Bueno Ya Pasando a esta parte De la resonancia Magnética nuclear Este Explicamos El superparamagnetismo Y Cuál es el mecanismo Por el cual Generan Y el calor Las nanopartículas Los espían También Las espían Y también Vimos como Estas también Pueden afectar Al mecanismo De formación De imágenes Por imágenes De resonancia Magnética Vamos a ver eso Probablemente Un poquito Más a detalle También Vamos a reforzar Eso en las últimas Diapositivas Pero ahora Lo que me gustaría Pasar es ¿Cuáles son las Aplicaciones biomédicas De los espían Bueno Como tienen Esa ventaja De poder ser Atraídas Por un Campo magnético Externo Pues Se han Han sido propuestas Para formar Sistemas de entrega De fármacos Hablamos visto En el capítulo 2 Más o menos Que con la aplicación De un campo magnético Se podría guiar Las nanopartículas Que estén cargadas Con algún fármaco Algún gen Una proteína Alguna sustancia bioactiva Hasta el punto En el cual se desee Liberar También por ejemplo Se utilizan para También habíamos visto Esto purificación De Por ejemplo De algún compuesto Tipo la sangre O se puede marcar Alguna célula Con nanopartículas Y después separarlas Todo lo que en general Requiera Separación O transporte Se puede usar Para estos fines En lo que son Aplicaciones biomédicas Que requiera Separación O movimentación O movimiento De algunas Sustancias O unas entidades biológicas Pues se puede utilizar Las nanopartículas magnéticas Entonces En ese sentido Son muy utilizadas Debido a que es Un material magnético También Ya que hemos visto Lo que es La generación de calor Debido a la aplicación De un campo magnético Alternado También se utiliza Bastante En lo que son Terapias de hipertermía Magnética Ya habíamos visto También en el capítulo Dos Cuáles son las ventajas Con respecto A los Métodos Tradicionales Ahora también Nuevamente La inmovilización De enzimas Y proteínas Muchas veces Se coloca sobre La superficie De nanopartículas Magnéticas O alrededor De nanopartículas Magnéticas Pues enzimas O alguna sustancia Que Bueno en el caso De las enzimas Pues se deja Que catalicen Una determinada reacción Y luego se retiran Y se pueden volver A utilizar Entonces Tienen También esas Ventajas De que puede servir Para reutilización De algunas enzimas O proteínas También Agentes de contraste En imágenes De resonancia Magnética Ahora se le llama Agentes de contraste Porque lo que hacen Es Oscurecer Algunas determinadas Áreas Entonces A eso se refiere Con que Actúen como Agentes de contraste En imágenes De resonancia Magnética Bueno la Amarcación celular También que Estaba mencionando Se coloca Sí Uy tienes razón Tienes mucha razón Gracias Qué torpe Gracias Jesús Uf Menos mal Que te diste cuenta De eso Gracias Ya ahora sí Mil disculpas Gracias Jesús Nuevamente Casi la friego Bueno Como estábamos Hablando De las aplicaciones Biomédicas La trepa Por hipertermía Magnética La inmovilización Y También pueden ser Utilizadas En bioanálisis Inmunoensayos Entonces Colocando Alguna sustancia Alguna molécula Que se pueda Adherir A una molécula Que se quiera Analizar Y bueno Eso se podría Acoplar A distintos Sistemas De análisis O Acoplarlo También Con Otras Partículas Otras nanopartículas Como por ejemplo Nanopartículas Metálicas Que son más Utilizadas Para los Bioanálisis Pero también En conjunto Pueden servir Para Para distintas Cosas Entonces Debido a sus propiedades Magnéticas A que está En tamaño Nano A que es Biológicamente Tolerable Pues tiene Una amplia Variedad De aplicaciones Probablemente Es una de las Partículas Que tiene Más aplicaciones Pero Que a pesar De tener Muchas aplicaciones Y contar Con propiedades Interesantes Pues por el momento Se encuentran En desarrollo Todavía Algunas limitaciones Que Como por ejemplo La toxicidad Que si bien No es tan tóxico Como las Las otras Partículas Metálicas Pues si presenta Una cierta toxicidad Y hay que Disminuir Ese tipo De toxicidades Y saber Qué es lo que Va a suceder Después Con estas Nanopartículas En el caso De hacer Algunas aplicaciones In vivo Cómo van a ser Desechadas O sea Cómo van a ser Descartadas Después de Hacer la Utilización Y en ese Sentido Pues hay Algunas Spion O sea Las nanopartículas Superparamagnéticas De óxido de hierro Que ya han sido Aprobadas Por ejemplo Por el FDA Hay algunas Que están Aprobadas En Europa También Aquí están Los nombres Comerciales Hay otras Que se encuentran En ensayos Clínicos Todavía Se están Probando Pero bueno Hay que Recordar Que estas Referencias Del 2017 Probablemente Algunas Ya hayan sido Aprobadas O hayan sido Rechazadas O Algunas Hayan sido Retiradas Del mercado Me parece Me parece Que el Resovitz O el Feridex Estaba viendo Cuando estaba Preparando Estas Diapositivas Que si bien Había sido Aprobada Para imágenes De resonancia Magnética Y si se dan Cuenta Las aplicaciones Para las cuales Han sido Aprobadas Y han Resultado Por lo menos Tener Resultados Beneficiosos En el cual Se provoque Satisfactorio La forma En la que Se comportan Y se obtiene Buenos resultados Pues es para Aplicaciones En imágenes Por resonancia Magnética Pero creo Que el Feridex O si no El Resovitz No hace mucho O hace un tiempo Ha sido retirado Ya del mercado Desconozco Las razones Pero sin embargo Hay otros Materiales Que han sido Aprobados Y que se están Utilizando En general Para lo que es Imágenes Por resonancia Magnética Ahora si se dan Cuenta Pues Un Un coloide Acuoso Es decir Una suspensión De las nanopartículas Recubiertas Con dextrano Ven también Dextrano Nuevamente En general Para MRI Siempre son Nanopartículas magnéticas Modificadas superficialmente Con dextrano Pero también Por ejemplo Hay unas que son Para hipertermía El nanoterm En especial Esto creo que Sí Esto también está Todavía en ensayos clínicos Todavía Faltan avanzar Algunas cosas Mejorar un poco Pero en fin Hay ciertos productos Comerciales Que ya han probado Su efectividad Y que están Disponibles En el mercado Ahora Claro Que para aplicaciones En biomedicinas Pues hay algunas Características Que si bien Tienen Algunas propiedades Interesantes Hay algunas Características Que se buscan Que resaltan O sea Se buscan ciertas Características O mejorar Ciertas propiedades Para que su Funcionalidad Como sistemas Nanométricos Para aplicaciones En biomedicina Sean Mucho mejores Como por ejemplo Ya le había mencionado El elevado Valor de magnetización De saturación Que era el valor Máximo De magnetización Que puede Que puede producir Un conjunto De nanopartículas Pues entre Más grande sea Mejor Mejora las propiedades Que tenga un mayor Grado de cristalinidad Como había mencionado También la cristalinidad Influye en las propiedades Magnéticas Entonces también va A reforzar El primer requisito También una distribución De tamaños estrechas Ya habíamos visto Por ejemplo Aquí Como la distribución De tamaños Es decir Que tan homogéneas Son las nanopartículas Van a influir También en el valor Como se comportan En que Que tan efectivas Son para lograr Un cierto propósito En este caso Las que tenían Un mayor Una menor Una mayor homogeneidad Entre ellas Pues eran mucho más efectivas Para elevar la temperatura Y para actuar Como sistemas En caso de hacer Hipertermía magnética Y también que tengan Un tamaño Que varíe Entre 8 y 20 nanómetros Pues menor que 20 Obviamente Para que se encuentre En el régimen De superparamagnético Y también No puede ser Tampoco muy pequeña Porque ya habíamos visto Inicialmente Que el El tamaño Afecta también A lo que es El valor De magnetización De saturación Entonces Si es muy pequeño Pues va a tener Unas propiedades Magnéticas O sea No va a ser Tan atraído Por un campo magnético O sus propiedades magnéticas Como generar calor Porque también Habíamos visto Que para Generar calor Pues el tamaño Óptimo Es aproximadamente 15 nanómetros No puede ser Muy pequeña Ni muy grande Porque ya si es pequeña Tampoco disipa Mucho calor Entonces También se Se prefiere Trabajar con Es Nanopartículas Superparamagnéticas De óxido de hierro Que estén En el rango De 8 a 20 nanómetros Y bueno Que tenga este tamaño Que sean Relativamente homogéneas Y que tengan Una magnetización De saturación Lo más Elevado posible Claramente Volvemos Al punto De siempre Que siempre Para aplicar Un nanomaterial Para aplicaciones En biomedicina Por lo menos Los que son Nanomateriales Inorgánicos Pues se requiere De una correcta Modificación De superficie Un encapsulamiento Que puede ser En óxido de silicio Que habíamos visto Que el óxido de silicio Pues tiene una reactividad Química súper baja Entonces Puede proteger Y encapsular Perfectamente Las nanopartículas De manera que Las sustancias Que pueden producir Como especies Reactivas de oxígeno Pues no sean Liberadas al cuerpo Y también Que el cuerpo O el medio ambiente En el cual se desarrollen Pues no No oxide A las nanopartículas De óxido de hierro Entonces Se prefiere Encapsularla siempre En óxido de silicio O también En este Cáscaras De Bueno Alkyl-shell De polímeros hidrofílicos Como se puede ser El polietilnubicol Los polisacáridos Que ahí hemos visto Que son El dextrano También Que es muy popular Para trabajar Con óxido de hierro Pueden ser también Fosfolipios Y Y también Obviamente Si bien Tiene propiedades Que son interesantes Como puede ser De servir como agentes De contraste Generan calor Y que son atraídos Por el campo magnético Pues No interaccionan Por sí solos Con las estructuras biológicas Entonces Es siempre importante Colocar Biomoléculas Tipo Anticuerpos Pedazos de ADN Algunas proteínas Algo que Mejore La selectividad Y que La selectividad Del nanomaterial Por el tejido En el cual Debe trabajar Entonces Este tipo de cosas Siempre Se viene recalcando Porque es muy importante Y siempre Vamos a ver que La modificación De superficie Es un tema Importante Para las aplicaciones En biomedicina Tanto como para Mejorar La actuación Que tengan Estos nanomateriales Como para evitar Sus posibles Efectos colaterales Que sean Muy tóxicos Ahora Ya habíamos hablado De lo que son Los nanopartículas Magnéticas Cuáles son Propiedades físicas Porque es importante Para aplicaciones En biomedicina Pero Y ahora ¿Y cómo se preparan? Entonces Hay una serie De métodos De síntesis De nanopartículas De óxido de hierro Pero hay algunas Que son mucho más populares Por ejemplo Están Los métodos Más simples El método Más simple Diría Es el método De coprecipitación Y el método Más conocido Entonces En esta tabla Es un resumen De los métodos Indicando Si es La facilidad A qué temperatura Se hace El tiempo Qué solvente Requiere Y qué resultados Obtenemos Hay una distribución Ancha Muy estrecha Son homogéneos ¿No? ¿Qué tan El rendimiento Qué tal es? O sea Produce bastantes nanopartículas No produce mucho ¿Qué inconvenientes Produciría? Entonces Esta tabla Es a modo de resumen Sobre los tipos De métodos Para preparar Nanopartículas De óxido y hierro Lo que vamos a hacer Es entrar a detalle Dentro de cada uno De ellos Y esto ya es un poco Más ya de lo que La parte de síntesis Química Si bien Hay también Algunas síntesis Que son Unas síntesis Que se puede llamar Sintesis física Como por ejemplo La La deposición Por vapores Es decir Crear un vapor Y depositarlo Sobre una superficie Para crear nanopartículas Pues vamos En este curso Y también como es parte De la escuela de química Vamos a tratar Los métodos Químicos El primero Y el más conocido Pues es el método De coprecipitación Que Por ejemplo Para este método Se necesita Una sal de Hierro 2 Y una sal de Hierro 3 Y estas dos sales Tienen que estar En proporción Molares De 2 a 1 Porque Ya habíamos visto Desde un comienzo Que La proporción De hierro 3 Para hierro 2 Está de 2 a 1 También Entonces Si es que se busca Preparar también Nanopartículas Por ejemplo Magnetita En este caso Porque vamos a ver Método de preparación De magnetita Tenemos que Se tiene que respetar Esta proporción Molar Entonces las sales Tienen que estar En esa proporción Ahora Si bien Aquí se está Hablando Y vamos a hablar De De nanopartículas De magnetita Si se quiere Utilizar Se quiere Trabajar con Magemita Por ejemplo Hay algunos Algunas personas Que prefieren Trabajar con Magemita Lo que hacen Normalmente Es preparar Primero la magnetita Y una vez que ya Se tiene la magnetita Oxidarla Por ejemplo Un método común De oxidarla Es que una vez Que se tiene Esto en suspensión Acuosa Pues comienzan A calentar Y burbujean Oxígeno Y aceleran La oxidación O por ejemplo Colocan sales De nitrato Y cosas similares Pero independientemente De si se quiera Trabajar con Magnetita O magemita Pues hay que pasar Por estos métodos De preparación Regresando A estos métodos Al método De coprecipitación Pues se tiene Una sal de hierro 3 Una sal de hierro 2 Se mezclan Y después Se agrega Una base Que Que puede ser Una solución De hidróxido De sodio O puede ser Una solución De amoniaco Hay otros Que también Utilizan Por ejemplo Compuestos De amonio Compuestos Aminados Orgánicos Que también Tienen una cierta Basticidad Y la idea Es mezclar Esta solución De sal de hierro 2 más Y sal de hierro 3 más Por lo general Son sales De cloruro De hierro Cloruro De hierro Férrico Y ferroso Pues se mezclan En esa proporción Y después Se agrega La base Ahora La base Se puede agregar De una sola vez O sea Con todo El volumen Que se quiere En una sola etapa Hay algunos Que por ejemplo Lo agregan Gota a gota Hay otras variantes En que se coloca La base En el fondo Y lo que se hace Y lo que se agrega Son las sales Entonces Son distintas formas De Distintas variantes Del método De precipitación Pero De manera general Pues Consiste en tener Una solución De sales de hierro Y agregar una base De una para el otro De la otra para el una Y este método Se puede Se realiza En una temperatura Que pueden variar Desde la temperatura Ambiente Hasta los 80 grados centígrados Por eso es que Bueno acá Le están colocando Una columna De refrigeración Después de que se agrega La base Lo que sucede Es que Inicialmente Esto se tiene Como una solución Una solución Media Anaranjada Media amarillenta Y cuando se agrega La base Pues automáticamente Se vuelve negra Lo que indica La precipitación De Las nanopartículas Ahora Y esto es interesante Porque se dan cuenta Tiene una solución De sales de hierro Y una solución De base Y lo que se forma Son Son fases sólidas Por eso es que Es una coprecipitación O sea es una precipitación Es por eso que Inicialmente En el examen Yo les pregunté Si es que estaba bien Decir que Una vez que están Formadas las partículas Y se separan Eso es precipitación Y bueno Aquí es donde Si se está formando Una precipitación Bueno Se deja reaccionando A veces De media hora Hasta tres horas Girando Porque eso favorece El crecimiento De las nanopartículas También El control Sobre el tamaño Perdón La cristalinidad Va a depender Mucho también De la temperatura Si es que se tiene Una mayor temperatura Pues Pues hay una mayor cantidad Hay más energía Para que los átomos Se ordenen Adecuadamente Y que tengan Un mejor ordenamiento Que si simplemente Se hace a 25 grados Pues Entonces A veces trabajar A temperaturas elevadas Tiene su ventaja Una desventaja Que si se calienta Si se lleva 80 grados Pues eso va a favorecer La oxidación Entonces Si se quiere Trabajar con magnetita Lo que se tiene que hacer Es colocar Un Una atmósfera inerte Entonces Pasar Nitrógeno Para evitar La oxidación De la magnetita La magemita A no ser que Se esté buscando Producir Magenita Y bueno Entonces La reacción química Pues es esta de aquí Se coloca la base Y se produce La magnetita Solo que Uy Me están llamando Un momento ¿Sí? 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 Sí Sí, señor Me gustaría Algo, rapidito Sí, sí 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 Sí, sí, sí Se la puedo pasar Es urgente Porque estoy en clase Ya Ya Bueno, ahorita se le envió El tren de botana Con el whatsapp Sí A ver muchachos Denme dos minutitos Nada más O menos de eso Y continuamos A ver Si Si se dan cuenta Solo es la precipitación De Esto se está grabando Ah, sí Se obtienen Las nanopartículas Pero Solo está precipitando La nanopartícula Y no tiene nada En la superficie No hay ni modificación De superficie Entonces A ver Obviamente Precipitan Van a tener un pH elevado Porque se está agregando Base Y lo que se tiene que hacer Es una purificación Es decir Un lavado Entonces Lo interesante De trabajar con las nanopartículas De óxido de hierro Es que Por ejemplo Para hacer el lavado En muchas otras nanopartículas Lo que se tiene que hacer Es pasar por un Por una ultracentrífuga O a veces Colocarlo dentro de Este Una bolsa de diálisis Y Tanto la ultracentrífuga Como la bolsa A ver La bolsa de diálisis Habría que comprar La ultracentrífuga También es un equipo Que no es muy barato Que digamos La ventaja que tiene El Trabajar con nanopartículas De óxido de hierro Es que se puede colocar Un imán de ajo Y las nanopartículas Como son magnéticas Este Decandan Se van al fondo Y manteniendo el imán En la base Se puede descartar La solución En la cual fueron preparadas Y de esa manera Hacer el lavado O sea Tiene esas ventajas Para hacer lo que es lavado Ahora Como no tienen Como estas partículas Son producidas Sin nada en la superficie Pues Hay muchos que después Adicionan algún estabilizador Para Mejorarla Para brindar Estabilidad estérica O electrostática A las nanopartículas Ahora Las características De estas nanopartículas Van a depender Del tipo Y la concentración De sales de hierro O sea Si usas cloruro Si se usa cloruro O sulfato de hierro Pues eso va a influir Mucho en lo que es El tamaño Y las propiedades De la nanopartícula La distribución La base También Qué tipo de base Qué tan rápido Se adicione La agitación También depende mucho Si se agita muy rápido Pues las nanopartículas Tienden a ser Más pequeñas Que unas agitadas A un poquito más lento La fuerza iónica El pH final El pH inicial Todo este tipo De variantes O bueno Todo este tipo De factores Influyen al final En las características Que se obtienen De las nanopartículas De magnetita Por método De copacitación Ahora Ventajas De ventajas Que es Difícilmente reproducible A veces Tratando de hacer Con Siguiendo las mismas Características Como depende De muchos factores Eso influye También La distribución De tamaños Es grande Es decir No son tan homogéneos Los tamaños O sea Si Tienen tamaño Medio de 8 Pues probablemente Hayan algunas Que tienen 2 Y otras 20 Entonces Si recuerdan Si recuerdan La distribución De tamaños Como Una distribución Normal O una log Normal Entonces es Ancho No es muy homogéneo El tamaño Y la forma De las nanopartículas Que se obtienen Como se realiza A 25 O 80 grados Centígrados Pues No tiene Una elevada Cristalinidad Aunque mejora Si es que se Aumenta la temperatura Sin embargo Tampoco es que Sean totalmente amorfas No sea Estamos En este caso Estoy hablando De grado de cristalinidad No estoy diciendo Que sean amorfas O que No tengan Un ordenamiento Interno O sea Tienen un ordenamiento Pero comparadas Con otro método Pues No son tan cristalinas Ahora ¿Qué ventajas tiene? Que es fácil Simplemente Se mezclan Se hacen 2 soluciones Se agrega una base Y ya está Es rápido Tampoco toma mucho tiempo Y tiene un mínimo Impacto ambiental Porque Se comienza De que Sale de hierro Una base Y nada más Entonces Hay que hacer lavado Otra ventaja Que tiene Es que se puede producir En grandes cantidades O sea Como también Son reactivos baratos Y se puede escalar fácilmente Es decir Si aquí trabajas En 100 mililitros Pues tal vez Puedes pasarlo Esto Sin ningún problema A un reactor De 5 litros O algo así En general Tiene esas ventajas Una de las ventajas Es que como No tienen Ningún Estabilizante En la superficie Pues tienden A agregar A pesar de todas Estas desventajas Es el método Más popular El que más se utiliza El que Bueno Como se estaba comentando Que es fácil Rápido Y produce En grandes cantidades Es el método Favorito Por En general ¿No? En Otro método Que también Se utiliza bastante Pero yo diría Que este es un método Que se utiliza más Para hacer Muy buenas imágenes De transmisión electrónica Es el método De descomposición térmica Es un método Que se lleva A ver Que se lleva a cabo Mediante el calentamiento Prolongado De sales orgánicas De hierro Compuestos orgánicos Y surfactantes En solventes orgánicos Con alto punto de ebullición ¿Qué quiere decir esto? Que a ver Se parte de una sal Orgánica de hierro Como puede ser El acetilacetonato De hierro Hay este El hierro CO Que no me acuerdo Exactamente Cómo se llama Pero es hierro CO El CO Entre paréntesis Y el número 5 O alguna sal orgánica De hierro Se coloca En un Solvente orgánico Que tenga Un elevado punto De ebullición Solventes Que varían Entre 280 A 320 350 La temperatura De ebullición Y se colocan Algunos surfactantes Orgánicos También Como puede ser El ácido oleico La oleulamina A veces También se colocan Otros compuestos Como puede ser Un reductor Porque A ver Cuando les mencioné Que era El acetilacetonato De hierro Es hierro 3 Más Entonces Entonces Para generar Para generar Iones de hierro 2 Más Pues es necesario Que parte de esos Átomos de hierro 3 Más De la sal orgánica Pues se reduzcan A 2 Más La temperatura De la temperatura De ebullición Entonces Se calienta Digamos Hasta 280 Grados Y Lo que sucede Es que Las sales De hierro Con el surfactante Y con El solvente Pues comienzan A generar Unos complejos De hierro Medios extraños Y una vez Que se alcanza Una temperatura De elevada Esos complejos Se descomponen Y forman Automáticamente Lo que son Las nanopartículas De magnetita De óxido De hierro Pues de generar Lo que es de óxido De hierro Obviamente Como se está Trabajando A una temperatura Elevada Pues es necesario Colocar Un ambiente Inerte Nitrógeno O argón Obviamente También hay que Utilizar La columna De refrigeración Y A ver Obviamente Como se está Trabajando Con un solvente Orgánico Muchas veces Ese solvente Es Apolar Y también El ácido oleico Y Ola Ola y la mina También son Surfactantes Pero que brindan Estabilidad coloidal Solo en Solventes apolares Eso que quiere decir Que una vez Que se obtienen Estas nanopartículas Y se purifican Se lavan Se retira Todo lo que son Los solventes orgánicos Pues va a ser Difícilmente Dispersable En agua Pero Si recordarán De Clases anteriores Lo que se busca Es que estos Nanomateriales Para su aplicación En biomedicina Pues Sean dispersables En agua En medio líquido Que es el medio acuoso Donde normalmente Ocurren las Interacciones biológicas Entonces Lo que requiere Muchas veces Es una Modificación De superficie Para dejarlas Con una superficie Hidrofílica Y que sean Dispersables En solución Acuosa Claro que Esta modificación Normalmente No es sencilla En el capítulo De modificación De superficies Vimos un ejemplo De cómo Hacia para pasar De nanopartículas Con Moleculas De ácido oleico A nanopartículas Con ácido cítrico En la superficie Entonces Si quieren ver un poquito Sobre esto Regresen a ese A ese capítulo Ahora Ventajas De ventajas Que vemos Que lo bueno De este método Es que permite Un elevado control Sobre el tamaño La forma Y la distribución De tamaños Entonces Es el método Que permite Obtener nanopartículas Lo más homogénea posible Tanto en tamaño Como en forma Bueno Claro Lo que No mencioné Anteriormente Es que En general Aquí se forman Nanopartículas De forma casi Esférica Aquí también Pero adicionando Algunas moléculas Que controlen El crecimiento Pues es posible También Formar cubos O otro tipo De formas De nanopartículas Ahora Tiene una buena Reproducibilidad Como se está Produciendo Las nanopartículas A una elevada Temperatura Mínica 320 Con respecto A este Que podía llegar Solo hasta 80 Hay mucha mayor Energía Para favorecer El orden El correcto Ordenamiento De los átomos Dentro de la estructura Cristalina Entonces se presenta Un elevado grado De cristalinidad Desventajas Requiere El uso De altas temperaturas Reactivos Caros Y tóxicos Claramente Hablé De que son Sales orgánicas De hierro No son No suelen ser baratas Son tóxicas También Los productos Que se producen De la descomposición También Los gases Son tóxicos Entonces Esto hay que realizarlo En una campana Esto hay que realizarlo En una campana Solo porque se adiciona La base Que puede ser Si es amoníaco Concentrado Pues hay que tomar Estas medidas De precaución Pero también Se podría realizar Fácilmente De coprecipitación Sin necesidad De una campana O sea No sería tan peligroso Como esto de aquí Que se produciría Productos tóxicos Debido a la descomposición Del complejo De hierro También se necesita Obviamente Un buen sistema De calentamiento Una buena manta De calentamiento Y hay que tener Un sistema Que controle La temperatura También El sistema Para preparar Esto Si es un poquito Más complejo Se necesita Un controlador De temperatura Con un termopar Y bueno Va por ese lado Ahora Una de sus Ventajas También Es que No produce Tantas nanopartículas Porque Se necesita Una cantidad Elevada De solvente Y este A veces La cantidad De sales de hierro Que se colocan Es pequeña Entonces Por ende Como es el precursor Del óxido de hierro Pues produce Pequeñas cantidades Y las nanopartículas Son dispersables En solventes Apolares Entonces Hay que hacer Una Modificación De superficie Que muchas veces Es Es un proceso Adicional Que también Es difícil Que le agrega Difficultad Ahora Si bien Es difícil Es un poco Caro Tiene las ventajas De que Hay un control Excelente Sobre el tamaño Y la forma Por eso es que Mencioné inicialmente Que este Es un método Ideal Para tomar Micrografías Por Por transmisión Para hacer imágenes TEN Aquí quedan bien bonitas Porque las nanopartículas Van a quedar bien Separaditas Se van a aparecer Bastante Por ejemplo Esto que vemos Aquí Se dan cuenta Todas estas Tienen que ser Hay ojo Y me di cuenta Que estas tienen que ser Por descomposición térmica No es posible Que por Coprecipitación Se obtengan nanopartículas Así tan homogéneas Tan bonitas Como se ven No Todas estas Deberon ser Por descomposición térmica Volviendo a Los métodos Pues Ese es el método De descomposición térmica Ahora Hay un método Que es una variante Del método De descomposición térmica Que es el método De poliol Y este método Se basa en la descomposición térmica También De una sal de hierro Que también puede A ver Es una sal de Orgánica Pero también se puede Se puede hacer con Por ejemplo Nitrato de De hierro En un poliol Que con poliol Me refiero a Dietilenglicol Trietilenglicol Tetretilenglicol Y etcétera ¿No? Algún Alguna molécula Que tenga estas características Ventajas Bueno En este caso El poliol Actúa como el solvente Es decir El solvente En el cual se disuelve La sal de hierro El agente reductor También tiene propiedades reductoras Entonces ya no es necesario Como en este caso Agregar un Compuesto orgánico Que reduzca Los átomos de hierro 3 más A 2 más Y surfactante Es decir También se va a colocar En la super Una vez que se termina La síntesis En moléculas Del solvente Van a quedar adheridas A la superficie Entonces no es necesario Como en este caso Adicionar un surfactante Y la ventaja Es que estos Solventes Este poliol Dietilenglicol Tretilenglicol Son misibles con el agua Eso quiere decir Que tienen afinidad Por el agua Entonces se va a dejar En la superficie Moléculas Que son afines Por el agua Y por ende Las nanopartículas Que se producen Por el método de poliol Son dispersables En soluciones acuosas Y por lo cual Se trata de una variante Del método de descomposición ¿Por qué? Porque también Se coloca la sal de hierro Se coloca en el poliol Y se eleva la temperatura Para hacer también Una descomposición Solo que en este caso Tiene la ventaja De que va a ser dispersable En agua A ver Tiene un elevado control Sobre el tamaño De la forma Y la distribución De tamaños Al igual que el método De descomposición térmica A diferencia De la descomposición térmica Pues son dispersables En agua Hay un alto grado De salinidad También porque Normalmente Esto hay que llevarlo Hasta 240 280 grados centígrados Dependiendo del solvente Que se emplea Los solventes Y reactivos Son menos tóxicos Y menos caros Que el método De descomposición térmica O sea Comparando con Descomposición térmica Son más baratos Y menos tóxicos Pero obviamente Igual la toxicidad De estos reactivos Es obviamente Mayor que el método De coprecipitación Que es Digamos Es el más amigable Con el medio ambiente Y nuevamente La desventaja Es que se produce Una poca cantidad De nanopartículas Ahora Tienen una Una ligera tendencia A agregar Con respecto A la descomposición térmica Pero no agregan Tan horrible Como las de coprecipitación Pues la de coprecipitación Si sintetizan Por coprecipitación Y lo mandan A la microscopía Pues van a ver Que están súper agregados En general Es difícil Obtener Por coprecipitación Nanopartículas Separaditas En cambio De descomposición Si las deja Bien separadas Por ello Como que es Un intermedio Entre las dos El otro método Que también Es muy utilizado Es el método De microemulsión Ya habíamos visto Este método Cuando Vimos el caso De las nanopartículas Poliméricas Que es necesario Crear Una emulsión Es decir Dispersar un solvente Normalmente Orgánico En agua O puede ser Agua En un solvente Orgánico Apolar Pues aquí se hace Algo de manera Similar Solo que hay Dos variantes Por ejemplo La primera variante Sería una solución Acuosa de precursores Se dispersa En una fase apolar Es decir Aquí se tienen Los sales de hierro Se dispersa Por ejemplo Digamos En hexano Se coloca Un Sulfactante Pues para que Permita la emulsión De la Solución De la fase Acuosa En la Apolar Y después Se agrega El precipitante Que puede ser Por ejemplo Una base Entonces es Muy parecida A esta Solo que El solvente Mayoritario Pues sería El apolar El hexano Y dentro De las gotitas Se estarían Dejando Lo que son Las sales de hierro Entonces una vez Que se adiciona La base La solución Acuosa De la base Pues Reacciona Dentro De las gotitas Y forma La precipitación De las nanopartículas La otra Variante Del método De microemulsión Es la mezcla De dos Microemulsiones Similares Que contienen Los reactivos Necesarios Disueltos En la fase Acuosa Entonces Por ejemplo Dentro De la primera Emulsión Pues se tiene Por ejemplo Las sales Las sales De hierro Y en la otra Emulsión Pues se tiene Por ejemplo Lo que sería El agente Precipitante Digamos La solución Básica Entonces Se mezclan Estas dos Y las gotitas Una vez Que se agitan Van a coalescer Es decir Se van a juntar Entre ellas Y esta gota Que transportaba La base Se va a juntar Con esta gota Que tenía Las sales De hierro Y se forma La precipitación Igual que el método De precipitación Ahora La síntesis De las nanopartículas Se producen Dentro de las gotas Que actúan Como nanoreactores Limitando El crecimiento De las partículas Al tamaño De las gotas Dispersas O sea Las partículas Que se van A formar Aquí No van A crecer Más allá Del propio Tamaño Que tiene La fase Dispersa De las gotitas Entonces Lo máximo Lo máximo Que van a crecer Es hasta El tamaño De las gotas Y no van A poder Ir más allá Entonces Eso es lo que Controla El crecimiento Del tamaño De las nanopartículas Dentro de estos Nanoreactores Algunas Desventajas Que tiene Es que No permite Un buen control Sobre el tamaño Y la forma A pesar de que Se indica Que crear Las gotas Limitaría El crecimiento De las Partículas Pues no es tan Sencillo Controlar El tamaño Y la forma Y como no se Controla El tamaño Pues la distribución De tamaños Es ancha Requiere El uso De grandes Cantidades De solvente Polar Y surfactante Porque Recuerden Que el solvente Apolar Este de aquí Y también Se requiere Surfactantes Y bueno Obviamente Si esto Se quiere Utilizar Para aplicaciones En biomedicina Tiene que haber Una segunda fase En la cual Habría que retirar Esos surfactantes Porque la mayoría De surfactantes Que se utilizan Para métodos De microemulsión Pues no son Biocompatibles Entonces Habría que hacer Una segunda etapa De lavado Para retirar Esos surfactantes Por eso Es que el proceso De lavado Es extenso Y el rendimiento Es bajo Entonces Yo diría Que el método De microemulsión Es uno de los métodos Menos utilizados Porque Muchas ventajas No tienen Pero Ahí lo mencionan Siempre como para Dentro de los De los posibles métodos Más allá de hacer La síntesis Pues hay muy pocos Trabajos Que se aventuran A trabajar Con estas nanopartículas Una vez que han sido Preparadas Por microemulsión Y el último Método Que también Se podría decir Que es una variante Del método De coprecipitación Es el método Hidrotermal Este método Se realiza En medio acuoso O solventes Apolares Dentro de reactores Autoclaves Entonces Aquí La diferencia Con respecto A la método De coprecipitación Es que se va A utilizar Un autoclave Este de aquí Es como Un autoclave Ahora ¿A qué me refiero Con un autoclave? Bueno pues A ver Se tiene La sal Bueno ¿A qué me refiero Con esto? Pues el método Hidrotermal Pues también Parte de unas sales De hierro 3 Hierro 2 Obviamente En la proporción En la que Se quiere Formar la magnetita Se agrega Una base Generalmente Hidróxido de sodio Hay algunos Que adicionan Polietileno Glicol También para dar Estabilidad Se agita Durante un tiempo Y después Se lleva A estas Este Son como Unas barritas De acero Que están Que en el interior Puedes colocar Una solución Entonces Se colocan Dentro de esa solución Y se cierra Herméticamente Y después Esto se lleva A un autoclave Entonces Lo que va a hacer Es que Se eleva la temperatura Hasta cerca De 200 grados Pero recuerden Que dentro Hay una solución A cosa Entonces Y también Se coloca Presiones De hasta 2000 PSI Entonces Es como Realizar El método De coprecipitación Pero Aplicando Presiones Elevadas Y también Aumentando La temperatura Entonces Aquí lo que se busca Con la temperatura Es mejorar Lo que es La cristalidad Bueno Se deja Durante un determinado Tiempo Después se obtienen Las nanopartículas Y se Bueno Se obtienen Esta clase De partículas El tamaño Y la forma Son determinados Por las condiciones De síntesis Como siempre Por el tipo Y concentración De reactivos Como siempre Y usualmente Se adiciona Polietil Para evitar La agregación Es un método Barato Y sencillo En comparación Con los métodos De composición Térmica Pero claro Obviamente Es más caro Que el de coprecipitación Porque implica Tener un autoclave O sea Este Este aparatito Este herramienta Que luego Se tiene que mandar A temperaturas elevadas Y presiones elevadas Genera pocos residuos Tóxicos también Si se dan cuenta También No se está utilizando Más que Las sales de hierro La base Y el polietil Y el alcohol Que ahí prácticamente No son muy tóxicos Hay una producción En grandes cantidades Y una de sus desventajas Es que Usualmente dura Varias horas Este Creo que normalmente Se tiene que dejar O sea Al menos de lo que yo recuerdo Que he visto Porque nunca he trabajado Con este método Pues va de 12 horas A 24 horas Dejando En esta temperatura Y estas presiones Entonces No sería un método Si es que quieres Producir algo De manera rápida Por ejemplo La descomposición La coprecipitación Pues a lo máximo Dura 3 horas Y eso Que lo que más Toma tiempo Es hacer el lavado Y preparar Este Las soluciones Este método De descomposición térmica Pues se tiene que dejar En ebullición Por 3 horas Aproximadamente El poliol Por 2 horas Pero el hidrotermal Si ya Este Dejando Dejando En el autoclave Pues son de 12 horas A 24 Hay algunos que dejan Incluso más tiempo Pero bueno Entonces Esto sería Un resumen Bueno Que hasta la tabla De resumen Con los métodos Y hablar Un poco Sobre cada uno De los métodos Ahora El método Que se emplee Pues va a depender De muchas De las De las aplicaciones Pero en general Se prefiere Siempre el método De coprecipitación Porque bueno Es fácil Es rápido Es barato Este Pero Tiene la desventaja De que no No tiene una distribución De tamaños Muy grande Pero bueno Hasta este punto Hay alguna duda Sobre los métodos Sobre algo Que ya habíamos hablado Si Ah claro Es medio que empírico O sea Se sabe que hay Unas tendencias Por ejemplo Que si se aumenta La concentración De la base O sea Si el pH Final Es Digamos Tienes dos situaciones Una en que el pH Final es 10 Y digamos La otra 12 Por decir Probablemente Lo más probable Es que el de 12 Se produzcan nanopartículas Más pequeñas Si se agita muy rápido Pues Si se aumenta La velocidad de agitación También eso va a producir Que el tamaño Las nanopartículas Pues disminuya Entonces Lo que sucede Es que no existe Una única receta Si es que En algún artículo Dice Mira Yo hice esto 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 Y obtuve esto No quiere decir Que exactamente Obtengas el mismo tamaño No Por eso es que A ver Por eso es que Es difícilmente reproducible Porque depende De muchos variantes Como la velocidad de agitación A qué tasa Se agrega la base Cuál es la concentración De estas sales Porque Lo único que dije Y lo único que mencioné Es que estas sales Tienen que estar En una proporción De 1 o 2 Pero no mencioné Nada de cuál es La concentración De la sal Entonces Si se agrega más Si se aumenta La concentración A veces eso favorece Hay algunos artículos Que indican Que favorece El crecimiento De la partícula Otros que disminuye Entonces Es un Es un método Que Habría que hacerlo Y analizar Y ver qué tal sale Pero si por ejemplo Si un determinado Si un método Y obtuve nanopartículas Digamos con 12 nanómetros Pero yo quiero con 10 Entonces Yo sé que si aumento La La tasa de agitación Entonces eso va a disminuir Un poco Entonces En la siguiente Disminuye la tasa de agitación Y probablemente Llega a lo de 10 Entonces Habría que tener Muy bien controlado Los parámetros De síntesis Para Para alcanzar El tamaño Adecuado ¿No? Sí Más o menos Eso es lo que Habría que hacer Más o menos Eso es lo que A no ser que Se tenga Esos agitadores Que puedas controlar Cuánta es la La velocidad de agitación Pero hay algunos Agitadores que dicen Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y no sabes exactamente Cuál es la agitación No es un Es comparables Pero no dicen exactamente Cuál es Por ejemplo Y en el Cuando se trabaja Con un método De síntesis De nanopartículas A ver Lo que normalmente Se hace Y no me refiero Al caso de nanopartículas Magnéticas Sino de manera general ¿Qué es lo que se utiliza Para agitar una solución Normalmente? Se utiliza Un Un imancito Es un imancito blanquito Y se coloca Sobre una plancheta Que crea un campo magnético Y agitación Esa es la manera Más fácil Que se tiene De trabajar Para producir Agitación En una solución Solo que hay que Tomar en cuenta Que cuando se Sintetizan O se producen Nanopartículas De óxido de hierro Esas partículas Ya son magnéticas Entonces Se ha producido Nanopartículas Magnéticas En un medio Donde hay un campo magnético Eso va a influir Y va a favorecer La agregación De las nanopartículas Entonces Es algo que no mencioné Pero Se prefiere Evitar Trabajar Con una agitación Magnética Y Lo que se prefiere Es siempre utilizar Una agitación mecánica Es decir Tomar como una paleta Con un agitador mecánico Con un agitador De esos verticales Como si fuese Una Imagínense Como una cucharita Pues ustedes Cuando Preparan un café Le echan el azúcar Ustedes con su propia mano Agitan Entonces Algo similar a eso Buscar Una manera De que no intervengan Campos magnéticos Al momento de hacer la agitación Pero Yo creo que sí O sea Se tendría que tener Si es que Piensas usar El agitador magnético Pues A pesar de lo que yo te he dicho Y no se tiene la opción De contar con un agitador mecánico Se podría todavía usar Un agitador magnético A pesar de De las desventajas Que menciono Pues sí Habría que Grabar exactamente Donde se está Haciendo la agitación Pero Hay que controlar Esos parámetros Es algo que Si es que se piensa Producir Hay que tenerlo Ahora Lo que normalmente Se hace Es A ver Si por ejemplo Yo para desarrollar Mi proyecto de investigación Necesito nanopartículas Pues Produzco varias partículas De una sola vez Y utilizo eso Durante todo mi Proyecto de investigación Porque sé que todas Van a ser homogéneas Porque tiene la ventaja De que se puede preparar En grandes cantidades Porque si produzco Una pequeña cantidad Ahora Y una pequeña cantidad Acá unos seis meses Probablemente haya diferencias Entre esas nanopartículas Que se producen Y eso influiría En el resultado De la investigación Que se está desarrollando Entonces Una recomendación Usual es Produce lo máximo Que puedas De nanopartículas magnéticas En un inicio Y almacénalas bien Con un medio Con una atmósfera inerte De manera que Se oxigen lo menos posible De manera que No necesites preparar Más nanopartículas En los siguientes días Bueno No, no, no No, no No, no Porque el ultrasonido No brinda una agitación Digamos tan homogénea O tan adecuada Como se podría Podría haber un agitador Magnético O un agitador mecánico En ese caso Yo preferiría A pesar de no tener Si es que no tengo Si es que tengo ultrasonido O agitador mecánico Magnético Pues preferiría el magnético Ahora Es una muy buena pregunta Que hayas hecho Que hayas mencionado El agitador Perdón El ultrasonido Porque hay muchas veces Que esta síntesis De coprecipitación Esto Se lleva a cabo Dentro de un equipo De baño de ultrasonido Porque Si bien yo les mencioné Que este método Produce nanopartículas Que tienden a agregar El hecho de Colocarlo dentro De un ultrasonido Pues evita Que al momento Que se formen Formen agregados O sea Al momento que Se están formando Las nanopartículas Pues el ultrasonido Evitaría que se formen Los agregados Ese método Se llama El método Sonoquímico No lo coloque aquí Pero es una variante Del método De copreciitación Que simplemente Adiciona La presencia De un baño De ultrasonido ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Sí Ah, claro Sí, sí Lo que pasa es que A ver Este Para preparar Esta solución De hierro 3 Hierro 2 Obviamente No es colocar Una solución Un agua Deionizada PH7 Coloco las Las sales Y ya Entonces Hay que favorecer La disolución De estas sales Y eso hay que hacerlo Adicionando Ácido clorhídrico Y después Adiciona la base Y lo que hace Es un cambio Brusco En el PH Ahora El mecanismo Exacto Por el cual Estas sales Los complejos Acuosos de hierro Pasen a Magnetita Es un poco oscuro No es muy conocido Pero de lo que se sabe Es que a medida De que va disminuyendo Perdón Aumentando el PH Porque se agrega La base Pues Este Obviamente Estas sales De hierro Este Que están Digamos Coordinados Con Moléculas De agua O cloro Por ahí Pues El Los iones Hidroxilo Hidróxido Pues Comienzan A Atacar A los Átomos De hierro A los cationes De hierro Y comienzan A formar Hidróxidos Entonces Estos hidróxidos De hierro 3 Y hierro 2 Comienzan También A A reaccionar Entre ellos Y A ver Algunos autores Colocan Que Estas reacciones Pues Pueden ser Tipo Las reacciones De Este Tipo La sol Gel Porque A ver Este Imagínense Que este Hierro 3 Está Coordinado Con OH Pues Del Hidróxido Y este Hierro 2 Está Con OH Ya habíamos visto En la clase De Este Cuando vemos Óxido de silicio Modificación de superficie Con óxido de silicio Por el meso Sol Gel Que los grupos OH De dos Distintos Átomos O de Grupo O de Grupos O de Moleculas Silanols Reaccionan Entre ellas A través De Condensación Entonces Se forma Un enlace Por ejemplo Hierro OH Cierto Y acá Estaría El otro Hierro OH Entonces Este Se formaría De esa reacción Se formaría Un hierro Oxígeno Y ese oxígeno Estaría Enlazado A otro Átomo De hierro Bueno Esa es una forma Sencilla de verlo Pero no es Digamos que no es La forma correcta Lo que se forma Lo que indican Algunos estudios Es que A ver Se forma en la fase Hidróxido Después esta forma De hidróxido Curiosamente También pasa por Formar pequeñas Unos núcleos Que pueden ser De distintas Estructuras De óxido de hierro Como pueden ser La gotita La bustita Todos estos óxidos Hidróxidos De hierro Pues comienzan A formarse Y a medida De que aumenta El pH Pues comienzan A pasar De una fase A la otra Pero El mecanismo Exacto O sea Saber exactamente Cómo de aquí Pasan aquí No está totalmente Esclarecido Hay algunas propuestas Y todas pasan Porque primero Porque primero Se forman Hidróxidos De los respectivos Sales De los respectivos Hierro 2 O hierro 3 Y después Se forman Algunos núcleos De estos Minerales Que no son Teremodinámicamente Estables En ese momento Pero si Pasan En algún estadio Y de ahí Comienzan A formar La magnetita Ahora exactamente Cómo Pues No está totalmente Claro ¿Alguna otra duda? Bueno A ver Ya no queda mucho tiempo Así que vamos a avanzar Lo último que sí Ya quería dejarlo Es para Revisar brevemente Lo que son Las aplicaciones Ya habíamos visto Aquí Cuáles son las aplicaciones Pues Pero Y también En el capítulo 2 Habíamos visto Mucho sobre lo que son Aplicaciones Imágenes por resonancia Magnética Y también lo que es Este El drag delivery La entrega de fármacos Y lo que es La hipertremia magnética ¿No? Entonces Habíamos explicado También hace un momento Cómo es que se forman Las imágenes por resonancia Magnética Y cómo es que Estas nanopartículas Dióxido de hierro Hacen que Determinadas partes De las imágenes Por resonancia magnética Se oscurezcan Ahora También Como les mencionaba Hay algunos Compuestos ya De nanopartículas De óxido de hierro Que se encuentran Comercialmente disponibles Como el Resovit El Ferridex Creo que este Ya ha sido retirado Voy a confirmar Más eso Más adelante Pero estoy casi seguro Que ya lo han retirado Me imagino que Presenta algunos Inconvenientes A ver El artículo Que yo cité Pues era del 2017 Probablemente ha pasado Algo en los últimos años Que sea eso Pero en fin De que tienen Alguna utilidad Pues si lo tienen A ver Si se dan cuenta Que acá está Todo totalmente negro Una suspensión negra Como habíamos visto La suspensión De nanopartículas De óxido de hierro Y una vez Que se inyectan Pues estos sistemas Estos nanosistemas Pues que obviamente Están recubiertos La mayoría de ellos Como habíamos mencionado Por aquí Con dextrano Que es una biomolécula Que tiene afinidad Por el agua Entonces puede viajar Tranquilamente Por el torrente sanguíneo Sin ser retirado Durante mucho tiempo Y debido a lo que es El El direccionamiento pasivo El El Passive Targeting O si es que está Funcionalizado En la superficie Pues puede llegar A acumularse Dentro de lo que son Algunos Tejidos Tumorales O algunos tejidos Que estén Inflamados Tienen esa tendencia A acumularse Y entonces En esta imagen Inicialmente es Una imagen De resonancia magnética Antes de agregar Las nanopartículas De óxido de hierro Y una vez Que se agregan Las nanopartículas De óxido de hierro Se han concentrado En esa superficie Bueno En esa área Y la están dejando Un poco más oscura Evidenciando Que ahí se han concentrado Las nanopartículas De óxido de hierro Y por qué se concentran ahí Debido a que Estas partículas Tienen a concentrarse En áreas Que tienen tejido Tumoral Entonces Sirven como Como agentes Para facilitar El diagnóstico De ciertos tumores Ahora Lo que se Pueda Solo para recalgar Un poquito más La parte de imágenes Por resonancia magnética Pues Estas Variaciones En cuanto a Las tonalidades De grises Que se encuentran En las imágenes Por resonancia magnética Pues dependen Mucho Del campo Magnético Que se está sintiendo En estas áreas O sea No va a ser El mismo campo Y me refiero Antes de colocar Las nanopartículas magnéticas No va a ser El mismo campo magnético Que se encuentra Digamos En un tejido Como si fuese El cerebro A uno que sea Lo del hueso ¿Por qué? Porque la densidad Electrónica De los propios Electrones Que forman Esos tejidos Pues va a influir En el campo magnético Y nuevamente Me estoy refiriendo Solo a antes De inyectar Las nanopartículas magnéticas Entonces Esa variación De los ambientes Químicos Es lo que produce El contraste Las diferencias De tonalidades En las imágenes Por resonancia magnética Pero una vez Que se inyectan Las nanopartículas magnéticas Estas inducen Todavía un cambio mayor En lo que es El campo magnético Que se siente Entonces Si no han entendido Más o menos O no les quedó claro Cómo se produce Cómo actúan Las nanopartículas magnéticas Lo que les puede quedar De manera sencilla Es que la presencia De las nanopartículas magnéticas En un determinado tejido Cambia drásticamente El campo magnético Que se siente ahí Y eso va a influir En la medida Del En la obtención De las imágenes Por resonancia magnética Aquí también Otra vez Y esto es Me he copiado He reciclado Esta diapositiva Porque bueno También nuevamente Antes de agregarlo Después de agregarlo Y ven Que antes de agregarlo Ya hay algunas zonas Que tienen distintas tonalidades Pero eso es Debido al ambiente químico A la densidad De los materiales Que se encuentran ahí Va a influir bastante En las tonalidades Pero Ya las nanopartículas magnéticas Pues Disminuyen O hacen más oscuras Las áreas en las cuales Se concentran Y eso va a depender También de la concentración De las nanopartículas Que hay Aquí hay un test En el cual vieron Que a medida Que aumenta la concentración De las nanopartículas Pues oscurece más La imagen obtenida La imagen obtenida Por imágenes De resonancia magnética Entonces De manera sencilla Si quieren entender Cómo funciona esto Las nanopartículas Se concentran Y estas partículas Perturban El campo magnético Que se siente ahí Y terminan oscureciendo Las imágenes Por resonancia magnética Por sus múltiples ventajas De que Se puede ser direccionada Con un campo magnético Puede generar calor También sirve Como agentes de contraste También se ha pensado Si es que ya tienen Estas propiedades ¿Por qué no también Utilizarlas para Sistema de liberación Contra la fármacos Y de esa manera Se crea Un nanosistema Que tenga Múltiples funcionalidades No que solo Se dirige A ser Agentes de contraste O liberación De O generación de calor Sino que al mismo tiempo También transporte A fármacos Y pueda servir Por ejemplo En un tratamiento Combinado Entonces También son muy Estudiadas Para sistemas De liberación Contra la de fármacos Obviamente Habría que hacer Una modificación Como siempre Con algún Polímero Como polietilinoblicol Que se encuentre En la superficie A adicionar Algún fármacos Como el ácido fólico Y dejar que viaje Eso Y que distribuya Hasta el lugar Donde se pretende Hacer la liberación Entonces A ver No he mencionado Este término Pero es bueno Mencionarlo aquí Un ferrofluido Es simplemente Una suspensión De nanopartículas Magnéticas Entonces A esto se está Refiriendo con Ferrofluidos Por ejemplo Una suspensión De este nanosistema Se inyecta Dentro del cuerpo Y con Un campo magnético Pues se direcciona Hasta ese lugar Entonces Han sido Muy estudiadas También dentro De lo que es Sistemas de liberación Contralia A fármacos Claramente En combinación Con polímeros Con biomoléculas Con fármacos A veces También colocando Otros Otros nanomateriales Como pueden ser Nanomateriales De oro A veces También se le adiciona Materiales De carbono También Que pueden Mejorar De alguna manera O se piensa Que mejora Su comportamiento Como sistema De liberación Contralia A fármacos Que están Que están Enfermas Pues no Pero claro Habría que hacer Un control Adecuado Para que Esta temperatura Tampoco se eleve Por encima De los 47 grados Centígrados Porque ya En ese caso Ya estaría Afectando también Al tejido saludable Entonces Es un tratamiento Que Si bien Tiene sus ventajas En el hecho De que Las nanopartículas Pueden ser Internalizadas Dentro de las células Ir específicamente Al tejido Que está enfermo Puede ser Por direccionamiento Pasivo Direccionamiento Activo Este Va a tener Una especificidad Para matar Solo a esos A ese tejido Que está Enfermo Pues hay que tener Mucho cuidado De no Sobrecalentar el área Para no dañar A otros tejidos Por ejemplo Se podría dejar El Activado El campo magnético Alternado Hasta que alcance 47 Después Activarlo Y nuevamente Volver a activarlo O controlar La dosis También De nanopartículas Que se Que se inyectan Dentro Ahora Machfos Es el Hasta donde yo sé El único Bueno Son nanopartículas Que están Que han sido Preparadas Para este tipo De De tratamientos Y hay una Una clínica En Alemania Que creo que Ya está Utilizando Hasta la última Vez que lo revisé Lo están utilizando Para tratamiento O sea Para personas Que van a atenderse Por cáncer De Creo que Lo utilizan Para el cáncer De cerebro Hay un video Muy interesante Sobre esto Que está En youtube Si tengo tiempo Lo voy a colgar También en el classroom Para que vean Ahí explican Cómo funciona Este tipo De tratamiento Por hipertermía Y bueno Eso era todo Lo que tenía Que hablar Hoy día Sobre Las nanopartículas De óxido De hierro Entiendo Que ha sido Un poquito Venso Todo esto Pero es que Hay bastante De lo que hablar De cómo diseñar Las nanopartículas Cuáles son Las propiedades Que lo distinguen De El mismo material A escala macro A lo que es el bulk Y por qué Es que tienen Estas propiedades Tan interesantes Que pueden ser Aplicadas En nanomedicina Claro Son uno de los Materiales Menos tóxicos Dentro de los Nanomateriales Inorgánicos Pero sin embargo Todavía Tienen una cierta Toxicidad Hay que Tener relativo Cuidado Hay Muchas veces Hay algunos Que proponen Por ejemplo En vez de Hierro 3 Doparlo Con Átomos De cobalto O de zinc Para mejorar Las propiedades Magnéticas Pero Cuando se hace Eso Pues Se obtienen Unos nanomateriales Que usualmente Son más tóxicos Que los óxidos De hierro Entonces Para aplicaciones Biomédicas Por lo menos Lo que se prefiere Siempre va a ser Nanopartículas De óxido De hierro ¿Alguna duda? Respecto a lo último A lo que hablamos Antes Algo no les quedó Claro Sí Ah, sí Sí, sí Sí, sí Definitivamente Yo creo que A ver Pero si se han dado cuenta Desde el principio Lo que es este Nanomateriales Para aplicaciones En biomedicina Pues Como les dije Desde un principio Es un área multidisciplinar En el cual Se ve cosas Se ve cosas De física De química De biología Este Bioquímica Envuelve demasiadas cosas Y yo entiendo Podría venir Límite Que no viene Al caso Podría venir Cosas como Por ejemplo Ya que estamos En la parte Química Métodos De síntesis Eso es algo Que creo que Sí va a venir Por ejemplo ¿Qué ventajas Tiene tal método Sobre otro? Y no me refiero Solo al dióxido De hierro Si no Vimos la clase Pasada Métodos De síntesis De nanopartículas Poliméricas O de liposomas O de micelas También Este En qué determinados Casos utilizaría Esto o el otro Entonces Como aquí La mayoría Creo que todos Somos químicos Pues es algo Donde podrían Donde claramente Tendríamos un poquito Más de maniobrabilidad Para responder Este tipo de preguntas Entonces Desde ya Yo les aviso Que algo Que sí va a venir Son métodos De síntesis De nanomateriales ¿No? Y modificación De superficie Que ya lo vimos O sea Modificación De superficie Es algo Súper importante Para Hacer aplicaciones En biomedicina Y es algo Que envuelve Química Y que también Es algo Que probablemente Vuelva a venir En lo que es Este El examen final Bueno En fin ¿Hay alguna otra duda? ¿O alguna otra sugerencia? Bueno Por lo menos No se han retirado El curso En fin Creo que es esto No se han retirado